Organizando un poquito las clases Y trabajando desde casa Trabajando mucho, pero desde casa A ver, dale, a ver De crack de espalda también soy Se me ha dado, yo hago ciclismo Y como no puedo andar en bici estos días Le doy a los fierros acá en casa Y sí, crack de espalda también Yo puedo configurar el teclado Para que me dé acceso a la mayoría De los caracteres o de los símbolos Que me hacen falta Por ejemplo, el backslash no lo puedo usar Después de configurar español latinoamericano Pero ese no me permite usar ni los símbolos de preguntas Ni creo que el asterisco ¿Cómo lo soluciono? Mira, eso varía de un sistema operativo a otro Dame un segundo que enciendo mi pie chart Que me olvide, así mientras vamos charlando Porque esto demor es levanta Ahí está Eso varía de un sistema operativo a otro En la mayoría de los Windows Emilio, cuando vos Apretas Control Shift Te cambia la configuración del teclado Y si no, cuando apretas Alt Shift Te va cambiando la configuración del idioma Entonces lo podés ir Apretas Control Shift una vez Y proba si anda Apreta de nuevo y proba si anda Si no queda ninguna de esas combinaciones Empezás a probar con Alt Shift En vez de Control Shift Y si no, podés ir al Panel de Control Y en el Windows 10 podés probarlo Con Alt Shift y Control Shift O si no, en el Panel de Control Búscate ahí en la barra de inicio Panel de Control Y fíjate que hay uno que dice Configuración de teclado Idiomas, etcétera, etcétera Debes tener un teclado Que no coincide con el idioma Si no, con el Windows Barra y espaciadora También te cambia el idioma Ah, bueno, buen aporte Mira, esa no la sabía Con la tecla Windows y barra También te va cambiando el idioma Ahí lo pongo Lo voy a poner Jorge, vos estás ahí No sé si está el Jorge Déjenme un segundo Ya empezamos un ratito, eh Silvio, me parece que Jorge Se acaba de bajar Porque por privado Me está pidiendo otra cosa Así que Ah, bueno Es probable que Yo como estoy agendado En este horario Me sumo Dale, Martín Vos tenés una conexión Más o menos buena Desde ahí Es más o menos estable Y ahora la estoy probando Porque es una conexión Que me vine a la casa De mi viejo directamente Me vine a probar Otra conexión Porque la mía Ya no va No va No va Te pongo como host A vos si querés Porque Está bueno Que el que está hablando No tenga el host Porque si alguien Se quiere conectar Se desconecta Todo ese laburo Es difícil hacerlo Mientras uno habla Bueno Dale Ahí te lo paso Lo que sí Cuando yo te paso El host a vos Quedo yo sin nada Entonces Haceme cojos Ahí nomás Dale Bueno Un segundo Me dijo Ahí está Poli Ahí está Ahora sos vos El host Buah Sí Quédate en casa No bueno Por la casa del papá Está ahí nomás Y los que vivimos lejos Tenemos que adondear Y no hay conexión En todos lados Acá dice Luis Poli Que te va a denunciar Vos sabés que Fuere joda No Fuere joda No es tan Digamos Son un par de cuadras Pero Ya me empezaron A pedir Las habilitaciones De circulación Digamos Los permisos de circulación Así que también Tuve que venir Lo que pasa Que en mi caso Como mi papá Viene con un antecedente De ACB Y Tengo Tengo motivo Como para decir Vengo una vez A la casa de Pero No es menor Silvio No es menor No es menor El tema No es menor No es menor No es menor Acá también Mira que salgan De un pueblo Súper tranquilo Pero sin embargo No te dejan Andar en la casa De Fabi A veces salir Un segundo Hacer una compra Y nada más Cuando vamos A la calera En bici Cuando quieran Yo la calera La tengo cerca Yo sé hacer A mí me gusta mucho Ir a Cosquín Por el pan de azúcar Lo subo de este lado Lo bajo de aquel Son 25 hasta arriba Y 8 después hasta abajo Y después Y después La vuelta Son como Son como Casi 90 kilos 80 A ver 25 Y 25 50 Claro Estamos como En los 60 y pico El kilómetro Está lindo Qué sé yo Pero El encierro Me vuelve Me vuelve loco No puedo andar en bici Ahí vi unos flacos Que agarraron Como una especie de arnes La cuelgan a la bici En el aire La usan de bici Fija Bueno Creo que estamos Acá andamos Silvio ¿Qué haces Jorge? ¿Todo bien? Yo no hago deporte Como ustedes Pero acá estoy Acá está bueno Estoy bien Ahí está Nalia también Yo estoy también Buen día Ya somos 130 Son un poco pasaditas A las 11 Ya arrancamos Venme en un segundin Solo un segundo Bueno Ahí está Alguien me preguntaba Mi café No puede ser De otro modo Bueno Y Jorge Debería haber sido Locutor Sí La voz de Jorge Mira Jorge Lo que te dicen Acá Es famosa La voz de Jorge Debería haber elegido La carrera seguro Tienbla Tienbla sano Ni Tienbla sano Ni Ah no Mira lo que dice Jorge Que debería haber elegido Otra carrera seguro Claro Es un centro Es un centro Para el primer año Claro Es un centro Para agarrir Y decir Che Jorge No sé si te están queriendo Así Jorge Claro Tal cual Que tenés linda voz O que mejor Te hubieras dedicado A otra cosa Yo creo que es lo segundo Che Bueno Sí La otra vez que se enojó Y Jorge con ese Bueno Pero como para no enojarse También Bueno gente Empecemos Dos o tres comentarios A ver Antes de arrancar Sí Pero Eso es lo que nos toca hoy Hoy viernes Vos tomaste la clase Del lunes Andrés Porque En realidad Eso nos toca hoy Del desafío Mira Si hacemos tiempo Podemos hablar Pero tenemos El cronograma Medio ajustadito Y tenemos que liberar Esta sala Más o menos horario Vamos a ver Si llegamos a tiempo Les atiendo En dudas que tengan Sobre el desafío Si no llegamos a tiempo Recuerden que tienen El foro Pueden preguntar por ahí Porque no me puedo Pasar mucho Del horario Y tenemos bastante Para ver Hoy hay clase A la tarde También práctico Así que ahí pueden Claro Buenas Buenas aportes Buenas aportes Buenas aportes De cuatro y media Seis creo que es Claro Hoy fíjense Los horarios publicados Bueno esa Hay clase del práctico De última Si no llegamos a ver Esas cosas Ahí está Dice y treinta Bueno De última Si no llegamos a ver Esas cuestiones Hoy quieren sumarse Y preguntar ahí Porque también van a estar Trabajando con esos temas Claro El tema de aritmética modular Lo vieron en la clase Del práctico Con Felipe Y Ah y en el K10 ¿Con quién Ana? No No tuvieron Porque el martes Fue feriado Tenían que tomar Alguna clase práctica En alguno Tenían que moverse A cualquier otra clase De todo Está ahí Explicado En la ficha Y si no 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 lo terminan De agarrar Pregunten Vía foro Les contestamos rápido Por ahí Bueno A ver Ah bueno Está bien Eh Hoy vamos a explicar Lo que es tuplas Y todo eso Es justo el tema Que nos toca hoy Así que si ya viste Esta clase Y te quedó algo colote Viene bárbaro Porque hoy Nos vamos a ocupar Mucho de eso Vamos a hacer Algunos experimentos Y todo Eh Una cosa Antes de empezar Que me hizo dar cuenta La propia Nadalía Ayer Eh Que es muy importante No es menor Tengan en cuenta Que la semana que viene Es feriado jueves y viernes Ustedes deben Tomar las clases Que se pierdan Los que tengan clase jueves Los que tengan clase viernes Como nosotros Que tenemos teórico Esas clases Se deben tomar Se deben tomar en otro horario No dejen llegar Hasta el miércoles Para decir Ay Qué macana No No tomé ninguna otra clase Y ahora ya No queda otra Porque la semana siguiente Nosotros vamos a avanzar Sobre la ficha siguiente ¿Verdad? Entonces Eh Tomen Cualquiera de las otras clases Organicen sus horarios Hay clases En distintos días En distintos horarios Así que pueden ir Tomando la clase Que ustedes gusten Consulten los horarios Que están publicados En la aula virtual Y vean A qué clases Se mudan Por La clase corresponde Pero no No dejen Un segundo No dejen De tomar esas clases No se confíen Miren que no es que Porque es feriado Vamos a repetir los temas La semana siguiente Muevanse a la clase Que ustedes quieran Pero muévanse Yo particularmente Para los que me preguntan Si es quizás Que tienen clase conmigo Quieren ser ahí Tengan clase conmigo Yo estoy el lunes A la mañana En este mismo horario Pero lunes Las otras dos clases Que tengo Es viernes Las dos Así que se las perdemos A las dos Pero pueden moverse Cualquier clase Cualquier otro profe Son todos buenos profes Y son Son todos los temas Lo mismo Así que Si no pueden el lunes Muevanse a cualquier otro Pero no dejen De tomar la clase ¿Está? Sí, yo te Hago un aporte Sobre todo Los del K3 Que tienen mucha actividad A la mañana Con otras materias Sí El martes a la tarde Tienen Una clase teórica Con Karina Bueno Ahí está Tres, tres y media A seis de la tarde Esa pueden aprovechar Y no por la mañana Lunes o miércoles Ahí tienen otros horarios A la tarde Hay horarios distintos Está bárbaro Listo Y si no Consulten ahí Los horarios publicados Los que pierdan clases prácticas Lo mismo ¿Está? Lo mismo Si fuese Acá Rami Me pregunto Si fuese Feriado Y estuviéramos En la facu Bueno Ahí no nos queda otra Porque no le podemos Pedir que físicamente Vayan a la facultad En otro horario Pueden tener otras cosas Que hacer Y además Complica el espacio físico En las aulas Pero ahí es distinto Porque en el formato Presencial Los temas se van Un poco más rápido Uno puede Amontonar dos fichas Y darle en una sola clase Cambiamos un poquito El lugar El teórico El práctico Le buscamos la vuelta Es muy difícil De hacer eso En esta modalidad Por eso es que buscamos Que aunque haya feriado No se pierdan clases ¿Está? No se pierdan clases Bueno La recomendación De siempre Ahora empezamos La clase La primera Recuerden Usen por favor Esto con responsabilidad No hagan macanas Espérense que Ahí Voy a ir ya Compartiendo mi pantalla Usen esto Con responsabilidad No hagan macanas ¿Está? Y la segunda Utilicen A partir de ahora Porfa Un segundo Un segundito Termino de configurar esto La segunda Pregunten En esta clase Todo lo que quieran Pero por favor Que sean cosas Relacionadas A la clase Porque De lo contrario Nos vamos por las ramas Hablando de otras cosas Y se nos pierde Un poco el hilo De la clase Si tienen otras dudas De cosas que no sean De esta clase Utilicen porfa El 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 foro La aula virtual ¿Está? Bueno Yo tenía aquí unos ejemplos Lo voy a Dejar esto limpito ¿Están viendo la pantalla? Ahí se ve Deberían Estar viendo la presentación Sí, sí Se ve la presentación Ahí va la presentación Bueno gente Bárbaro Arranjemos ¿Qué nos toca ver hoy? Hoy Creo que es una clase Importante Porque Bueno Nuestra materia Se llama Algoritmos Y estructuras De datos Sobre la parte De algoritmos Ya hemos hablado En la primera clase Definimos que era un algoritmo Y bueno A partir de ahí La cosa ha sido Construir algoritmos De a poquito Cada vez Más complejo Haciendo cosas Un poquito Más complejas Siempre con una estructura Lineal Secuencial Hasta ahora Pero Sí Un poquito Más complejo Lo que nos estaría Faltando definir Es la otra parte Del nombre De nuestra materia Que son las estructuras De datos Y eso es lo que Vamos a definir hoy Hoy vamos a arrancar Por explicar Qué es una estructura De datos Y qué uso Le podemos dar Y vamos a empezar A trabajar Con dos de ellas A una Curiosamente Ya la conocemos Aunque no dijimos Que era una estructura De datos Ya la conocemos Y a la otra Va a ser Totalmente nueva Así que creo que Va a ser una clase Entretenida Los conceptos Son interesantes Y nos van a permitir Programar Cuestiones Un poco más Complejas Al poder usar Herramientas Más potentes ¿Está? ¿Qué era un tipo De datos simple? ¿Se acuerdan Los tipos de datos Que Python define Por nosotros Al ser un lenguaje Tipado dinámico Cuando creamos Una variable Por ejemplo Decimos Como está acá A igual a 265 En realidad Lo que ocurre En memoria Es que se busca Un espacio de almacenamiento El 265 Se codifica en binario Se guarda ahí Eso de la codificación En binario Es totalmente Transparente Para nosotros El intérprete Python Le asigna A esa variable Un tipo De datos En este caso Asignaría El tipo De dato Y ¿Por qué ¿Por qué Era importante El tipo De datos ¿Se acuerdan Los experimentos De la clase Pasada? Porque Algunas cosas Pueden hacerse Con variables De un tipo Y no pueden hacerse Con variables De otra O para peor Algunas cosas Funcionan De una determinada Manera Con variables De un tipo Y de otra Manera Con variables De otro tipo ¿Se acuerdan El ejemplo Que vimos De la multiplicación Cuando nos quedó Una string Ahí Terminamos Calculando Cualquier barbaridad Bueno Lo interesante Lo importante De esto Es que No lo hemos dicho Pero ese tipo De variables Que nosotros Definimos Como unidad Mínima De almacenamiento En memoria Mínima Porque guarda Un solo valor Cuando le asignamos Otro Se pierde El valor anterior Otro es capaz De guardar Más de uno Recibe el nombre De variable simple Y los tipos De datos Que la definen Son los tipos De datos simples ¿Eh? Un tipo de dato In, Plot, Bull Son tipos De datos simples ¿Por qué? Porque las variables Definidas De ese tipo Guardan una sola Cosa Adentro Un solo valor De un solo tipo Ok ¿A qué llamamos Tipo de datos Estructurado? O lo que es lo mismo ¿A qué llamamos Inicialmente Estructura de datos? Son variables ¿Eh? También son variables Es decir También son espacios De almacenamiento En memoria Pero no guardan Un solo valor Son variables Que sirven Para guardar Un conjunto De valores Una serie De valores A veces Una cosa Se representa Con un valor Por ejemplo La altura De una calle Yo igual 55 Es un solo valor Pero a veces Una sola cosa De la realidad Se representa Con un conjunto De valores Y el ejemplo Más sencillo Que podemos pensar Es una palabra Un stain En realidad Si yo guardo Aquí Aquí abajo ¿No? En la variable S Guardo la palabra Hola Estoy guardando Un solo valor Hola Es una palabra Es una sola palabra Ok Pero esa palabra Está compuesta De cuatro elementos La H y la O La L y la A Es decir Que en realidad Es un solo valor Pero Aunque en el mundo real Es un solo valor En realidad Guardado Adentro de la compu Adentro de la computadora Es un conjunto Compuesto por cuatro elementos La H y la O La L y la A Bueno Alguien me podría decir Si yo digo A Igual a 265 También es un conjunto Compuesto por el 2 El 6 Y el 5 Bueno No es tan así Primero porque el 265 Se codifica en binario Como una única entidad Y segundo Porque no es así El tratamiento Que este lenguaje Le da en particular El 265 Es un solo número Y se guarda En una variable simple La palabra Hola Es una sola palabra Pero está dividida La H y la O La L y la A Ese tipo de variables Que guardan un conjunto De elementos Reciben el nombre De estructura de datos ¿Y por qué La palabra estructura hay? Porque esos datos No se guardan En cualquier orden O de cualquier manera Sino que se guardan Recibiendo A ver Conservando Una relación Entre ellos En el caso De los strings Y ahora lo vamos a ver En el slide siguiente Más genéricamente En el caso De las secuencias Que es lo que nos ocupa hoy Esa relación Es quién está Antes de quién Si yo guardo La H y la O La L y la A En la palabra O Van a conservar Ese orden siempre Siempre la H Va a estar antes de la O Después va a estar la L Y después va a estar la A Y vamos a ver Una manera de saber En qué lugar está cada una Y acceder al casillerito De cada una Bueno En otro tipo De estructura De datos Hay otro tipo De relación Les podría comentar No sé Por ejemplo Los árboles binarios Nosotros no llegamos A verlos En AED Pero Donde el conjunto Tiene por cada elemento Una referencia A otros dos Los árboles B Donde el conjunto Tiene por cada elemento Una referencia Una manera de llegar A otro subconjunto De elementos Y así ¿Ve? Los grafos Otra estructura Que muy allá Al final de la materia Algo llegamos a ver Las diferentes estructuras De datos Se organizan por dentro De diferente manera Pero lo interesante En este punto Lo que debemos entender En este punto Es por qué se llaman Estructuras de datos Porque guardan Un conjunto de datos Adentro Ya no un solo valor simple Y porque además Ese conjunto Conserva Dentro de sus elementos Entre sus elementos Una relación En particular Las estructuras Que vamos a estar viendo En los próximos días Un par las vemos ahora Y algunas las vemos Un poquito más adelante Reciben el nombre De secuencias En Python Se llama secuencia A toda estructura De datos Donde la relación Es lineal Es decir Esta relación Que les decía recién Con los strings Quién está antes de quién Se va formando Como una cadena De elementos Que ocupan Un determinado lugar Primero el primero Segundo el segundo Tercero el tercero Según cómo se los metió Dentro del conjunto Cuando la relación Es esta De Cuando la relación Es así secuencial ¿Está? Estas Estructuras de datos Reciben el nombre De secuencia ¿Estamos hasta ahí? Bueno Este es el concepto De estructura de datos Lo terminamos de redondear Es una variable Que puede conservar En su interior Un conjunto De valores Estructurados U organizados De alguna manera Por eso reciben El nombre De estructura de datos Las secuencias En Python Están divididas En dos grandes grupos Las secuencias Inmutables Y las secuencias Mutables ¿Cuáles son las inmutables? Son aquellas Que no se pueden cambiar Ahora Dentro de un ratito Van a entender esto Con un ejemplo Mucho más Pero en principio En Python Si estoy usando Una secuencia Inmutable Si asigno elementos De un conjunto Luego ese conjunto No puede cambiar No puedo entrar Y cambiarle un elemento Agregarle un elemento más Quitar un elemento Es un conjunto Totalmente estático Si yo asigno En una string La palabra hola Bueno Esa string va a ser siempre La palabra hola Podríamos cambiar La variable Por otras cosas Vamos a ver Que hay una criquinuela Podemos hacer Pero no puedo entrar Y cambiar una letra O agregarle una letra Son secuencias Inmutables Y las secuencias Mutables Son aquellas Que sí podemos cambiar Podemos Crear el conjunto Inicialmente Con una serie De valores Y después agregarle Un elemento O quitarle un elemento O tomar un elemento Que esté en un determinado lugar Y cambiarlo Moverlo Podemos cambiarle cosas Por eso se llaman Mutables Nosotros En Python Tenemos estas estructuras Inmutables Las tuplas Que las vemos hoy Las cadenas de caracteres O strings Que hoy vamos a profundizar Pero sin haber dicho Que eran una estructura De datos Los veníamos manejando Los rangos Que los vamos a ver Un poquito más adelante Y las secuencias binarias Que no llegamos a ver Dentro de nuestra materia Y como estructuras mutables Tenemos las listas Que sí Las vamos a ver Un poco más adelante En una estructura Todavía vamos a usar Mucho, mucho Muchísimo ¿Está? Muchísimo Pero la vemos más adelante Bien Preguntas hasta ahí ¿Algo con lo que valga la pena Detenerse un segundo? Sí Silvio Nos pregunta Noelia Si una operación Matemática Es una estructura Compuesta Bueno Buena pregunta Noelia Lo que ocurre ¿Sabes dónde está La enorme diferencia? Lo que ocurre Es que una operación Matemática No es un espacio De almacenamiento En memoria Es algo que procesa Que realiza El procesador Entonces Como yo no estoy Accediendo a memoria Para realizar La operación En todo caso Estoy accediendo a memoria Para ir a buscar Las variables Los valores de las variables Que intervienen En la operación Pero la operación En sí misma Un más Un menos Un por individuo Lo que sea Es algo que Opera El procesador No está en memoria Como no está en memoria No cabe el término De variable Y como no cabe El término De variable Así Porque no es Un espacio De almacenamiento Menos todavía El de estructura Ahora ¿Dónde puede venir Por ahí La parte Digo yo Bien interesante De la pregunta El resultado Que una estructura De datos Que una Operación Matemática Da Si quiero Guardarlo en memoria Voy a tener Que recurrir A una variable Si el resultado Es un solo valor Recurriré A una variable Simple Si el resultado Viene dado Por un conjunto De valores Recurriré A una Estructura De datos O una variable Compuesta Como le querramos ¿Está? No sé si ahí Respondo La pregunta Sí, Silvio Supongo que A ver Si las operaciones Lo asocias más A las funciones Y las estructuras De datos Más a las variables Ahí queda más Claro Esa era su duda Bueno Ahí va Esa era la cuestión Ok Seguimos Empecemos Con las tuplas Que es la estructura De datos Que no conocemos Y que quiero Que conozcamos hoy ¿Qué es una tupla? Bueno La definición dice Como está acá Es una secuencia De datos Que es inmutable Recuerden el concepto De secuencia inmutable Que pueden ser De tipos diferentes Eso es una Particularidad De lenguaje En Python No en todos los lenguajes Esto se puede hacer En Python Uno puede crear Un conjunto En particular Este de tipo tupla Donde los elementos Del conjunto Sean todos De tipo de datos Distintos ¿Para qué sirve Una tupla? Para representar Un conjunto Un conjunto elemental Inmutable Veamos algunos ejemplos ¿Cómo se declara Una tupla? Por ejemplo En todos estos En todos estos casos Utilizamos acá La variable t No es que Por ser una tupla La variable Tiene que llamarse t ¿No? Es solo un ejemplo Pueden ponerle a ustedes El nombre de variables Que quieran Pero tomando siempre El mismo ejemplo Con la variable t Una manera de declarar Una tupla Es esta T igual a paréntesis Vacíos ¿Eso qué hace? Creo una tupla vacía ¿Para qué sirve? Puede servir Para representar El conjunto vacío ¿Ya? Puede servir Para representar El conjunto vacío No es frecuente Hacerlo Porque Como la tupla Es inmutable Si yo la creo Como un conjunto vacío Va a ser siempre Un conjunto vacío No lo voy a poder llenar Nunca Porque no tengo permitido Agregarle el elemento Si es muy frecuente Hacer esto En otro tipo de estructura Las listas Que son mutadas Pero más allá de que sea Y lo vamos a ver más adelante De eso Pero más allá de que sea Frecuente o no El hecho es que se puede hacer Y les muestro cómo Otra forma de declarar una tupla Es esta T igual a A Coma Bueno ¿Qué sería A? A tiene que ser Especial Atención con esto Va a funcionar Siempre y cuando A Sea una variable Que ya exista de antes Y que tenga algún valor ¿Está? Y noten que tiene acá Una coma No dice T igual a A simplemente Porque eso sería la asignación De una variable simple Cuando hay A aquí Una coma Eso indica Que T es una tupla Un conjunto Que tiene adentro El valor de la variable A Si la A valía 5 Por ejemplo T ahora es una tupla Que tiene un 5 adentro Un solo valor En el ejemplo este Sirve para representar Un conjunto unario ¿Está? Un conjunto De un solo elemento También No es frecuente Hacer esto Por lo mismo Porque como es una estructura Inmutable Luego uno no va a poder Agregarle el elemento A ese conjunto Va a ser un conjunto unario Siempre Y para eso hubiera usado Una variable simple Pero el hecho es que Se puede hacer Es totalmente equivalente A hacer esto T igual Y poner el A Coma Pero entre paréntesis Siempre recuerden Que para que esto funcione La A Es una variable Que debe existir Y debe tener un valor adentro ¿De qué tipo? De cualquier tipo ¿Está? De cualquier tipo Una manera de declarar Un conjunto de tres valores Sería este T igual a A coma B coma C ¿Está? ¿Esto qué es? Esto hace que T Sea una tupla Un conjunto inmutable Que tiene en su interior Tres valores A, B y C Cuidado Para que esto pueda hacerse Las variables A, B y C Deben existir De antes Y tener algún valor ¿Eh? Es totalmente equivalente A hacerlo así Entre paréntesis Yo muy frecuentemente Utilizo Esta notación Con paréntesis Me ayuda a visualizar Más claramente Que aquí hay una tupla Pero pueden usar La que quieran Sobre el final De la clase de hoy Vamos a ver Algunas recomendaciones De cómo escribir Mejor Código Python Y va a ver Que la recomendación Dice Use la notación Que usted quiera Pero sea coherente Es decir Si en el programa Estamos usando La notación Sin paréntesis Bueno Usemos todo El programa La notación Sin paréntesis Si usamos Con paréntesis Bueno Usemos todo El programa La notación Con paréntesis Si no hagamos A veces de una forma A veces de otra Pero ambas Pueden usarse Otra manera De declarar una tupla Es mediante La función tuple Así como está T igual a tuple Esto y paréntesis Solo Esto que hace Esto crea una tupla Vacia Es perfectamente Equivalente A lo primero Que escribimos T igual a paréntesis Paréntesis Es lo mismo No hay diferencia Y otra forma De declarar una tupla Es transformando Otro conjunto De otro tipo En una tupla Lo vamos a ver Un poquito más adelante Pero les tiro un ejemplo Por ejemplo Si yo digo T igual a tuple Y entre paréntesis Indico un string Esto estaría cambiándome El tipo de dato Y haciendo que El string Hola Se guarde En la variable T Pero con Una tupla Bajo el tipo De datos Tupla Vamos a hacer Unos experimentos Ahora mismo Para que los vean Sintetizando todo esto Si yo hiciera T igual a 1,2,3 Por ejemplo O suponiendo Que las variables A, B y C Valen 1,3 y 2 1,3,2 Hago esta asignación Con paréntesis Sin paréntesis Con más elementos Con menos elementos Lo que voy a estar creando En memoria Es una variable T que en su interior Contiene los valores 1,3 y 2 Un poquito más adelante Vamos a ver que En realidad T contiene La dirección de memoria Donde se encuentra esto Pero no nos enredemos Por ahora Vamos a decir Que la variable T Es una variable compuesta Que tiene la propiedad De poder guardar En su interior 3 valores 1,3,2 ¿De qué tipo Va a ser T Si lo declaramos De esta manera De tipo tupla De tipo tupla No se puede variar No puedo entrar acá Y poner un 5 Por ejemplo En vez de un 3 Eso no lo puedo hacer Una vez que creé el conjunto Es estático No puedo venir Y agregar un casillero Acá al final O quitar un casillero No podría ser ¿Está? Porque es un estructurato Estático Vamos a hacer Algunos experimentos Tengo abierto Acá mi pie chart ¿Hay alguna duda? Hay una pregunta Que me pareció Interesante Silvio A ver Que dice ¿Para qué usarías Una tupla En la vida real? Bueno Es muy buena pregunta Esa es muy muy buena Y te voy a poder Una respuesta ahora ¿Quién pregunta? ¿Lo podés? No sé Porque ya va Tanta Ya se fue en el chat Se pierde Se pierde Pero la vi justo Claro Se pierde en el chat O va para arriba Y es difícil leer Vamos Un montón de preguntas Acá los veo Como van Tup, tup, tup Dando vueltas Está muy bien ¿Qué ventaja tiene O qué sentido tiene La utilización De una tupla Siendo un conjunto Inmutable Estefanía Estefanía Bueno Bien Valoropoli Muy bien Estefanía Si uno dice A ver Yo tengo Un conjunto Que es mutable Que lo puedo declarar Inicialmente De una manera Pero después Le puedo agregar Quitar Mover cosas ¿Por qué voy a usar Un conjunto Inmutable ¿No es cierto? Bueno No sale Igual de caro Para el procesador Y para la memoria Administrar internamente Un conjunto De datos Mutable Que un conjunto De datos Inmutable Esa es la razón De ser De la estructura De datos Inmutable Porque si no Serían todas Mutables Entonces Si le simplifica Mucho la vida Al intérprete Python Saber Que una estructura De datos Es inmutable Porque simplemente Restringe operaciones Que no pueden hacerse Y la almacena En memoria De una manera Muchísimo más Elemental Los accesos Son mucho más Rápidos Porque la propia Estructura Es más simple Entonces Al final Lo que uno termina Haciendo es esto Si lo que uno Está representando Dentro del Del programa Tiene necesidad De cambiar Es un conjunto Que cambia Como por ejemplo Una planilla de notas Donde yo voy a ir Cargando notas nuevas Vamos a usar Una estructura De datos Mutable Que vamos a ver Más adelante Particularmente Nosotros vamos a ver Las listas Pero si lo que uno Está representando Dentro del programa No cambia Por ejemplo Los precios De la Argentina No A ver Algo que definitivamente No cambie Por ejemplo Un conjunto Que represente Mi nombre En primer lugar Mi segundo nombre En segundo lugar Y mi apellido En tercer lugar Eso no va a cambiar Bueno Ahora está permitido Ir al registro Y cambiarse No Yo no lo voy a hacer Pero Eso No debería cambiar Al menos No va a cambiar Durante el tiempo Que dure La ejecución Del programa Cargo una persona Con esos tres valores Lo represento En una tupla De tres elementos Y bueno Entonces no va a cambiar Si no va a cambiar Yo podría representar De una estructura Mutable Por supuesto que sí Pero estoy preparando El intérprete Con un montón De infraestructura Para poder hacer Que esas cosas Muten Cuando yo Durante la ejecución De mi programa No las voy a hacer Cambiar nunca Entonces Conviene en ese caso Usar una estructura Inmutable Vamos a ver Que cuando tengamos Volúmenes grandes Podemos esperar Una velocidad de ejecución Mejor Con una estructura De datos Inmutable Que con una estructura De datos mutable Esa es la razón ¿Está? Esa es la razón Bueno ¿Otra pregunta? Están un poco Acelerados Se puede Hacer carga Por teclado Y demás Ya llegan Bueno Ahora Estoy ahí Con mi pie Chavo abierto Vamos a hacer Algunos Hagamos algunos Experimentos acá Y después me siguen Preguntando Porque seguramente Muchas de las preguntas Que tienen Se van a ir allanando Con estos experimentos Declaremos una tupla Inicialmente Lo que les mostré Hace un ratito Yo puedo decir A ver si puedo Agrandar La letra Como me mostró El otro día Ahí está Yo puedo decir T Igual Y poner acá Los valores 1,2,3 Como está ahí En el ejemplo ¿No? Yo me gusta más Usar con paréntesis Es una cuestión De gusto Así Miren Qué va a pasar Si después digo Print T Miren esto Lo hagamos a andar Run Ahí va Miren cómo me lo muestra 1,2,3 Encerrado entre paréntesis Eso denota Que es una tupla ¿Está? Lo que estoy mostrando Cuidado con esto Si la declaro Sin paréntesis Va a andar Perfectamente bien Pero noten Que al mostrar Me la va a mostrar Con paréntesis Lo mismo Ahí lo mostró De vuelta ¿Lo ven? 1,2,3 La declaré Yo como la declaré La tupla Se construye Internamente O a ver El intérprete La codifica Internamente La represente Internamente Cuando la vamos A mostrar en pantalla Con paréntesis ¿Está? Es una cuestión Estética De cómo uno De cómo el intérprete Se prepara Para exhibir Para mostrar en pantalla Una tupla La declaré Como uno la declara Por eso es que a mí Me gusta un poco más Declararla con paréntesis Pero como ustedes quieran Bien Es una manera De declarar una tupla Fíjense lo que puedo hacer Yo puedo decir A Como está en el ejemplo Que veíamos recién Coma B Coma C Si le doy run Esto va a fallar ¿Y por qué falla? Esperen un segundo Ahí está ¿Por qué falla? Y falla porque Las variables A, B y C No existen Entonces yo estoy diciendo A, C Una tupla Con el contenido De la variable A El contenido De la variable B Y el contenido De la variable C Pero A, B y C No están Entonces para poder hacer esto Yo debería hacer Que A es igual Démosle un valor a A Esa C Me van a preguntar Si lo puedo leer de teclado Ya lo vamos a hacer B Igual Le demos un valor a B 5 C Le demos un valor a C 8 Miren lo que va a pasar ahora ¿Qué va a entuplar? Run Entuplar Meter en una tupla ¿Está? ¿Qué va a meter? Un 10 Un 5 Y un 8 ¿Estamos de acuerdo? Esa es la manera De crear una tupla Con valores fijos Ya les muestro Cómo podríamos sacar Estos valores de teclado Pero Hay dos cosas En las que quiero insistir Miren esto Yo ahí muestro la tupla ¿Qué pasa si ahora Tomo el valor de A Y lo cambio? Digo A igual a Pongamos un número cualquiera De valía 10 Pongamos No, 5 ya lo tengo Pongamos 4 ¿Está? A cambia A toma el valor 4 Eso lo puedo hacer Porque la A es una variable simple Así que A va a valer 4 ¿Qué pasa si vuelvo a mostrar la tupla? ¿Qué opinan? Pueden pasar acá tres cosas Opción A Que dé error Porque al cambiar la variable A Estaría yo cambiando la tupla Y no se puede Porque dijimos que es una estructura de datos inmutable Opción B Que al cambiar la variable A Cambie la tupla Porque yo en realidad no estoy cambiando la tupla Sino la variable Y eso está permitido Opción C Que la variable A cambie Y que la tupla ni se entere Siga sin cambiarse ¿Qué opinan? A ver ¿Qué tiran ahí en el chat? Déjenme que veo Un segundo Si podés seguirlo Digamos Si podés Es una ametralladora Error Bueno, no va a dar error Miren eso A cambia Pero la tupla no Buena respuesta Bien No cambia Salta dos veces lo mismo Bueno, muy bien Me están siguiendo ejecutando Algunos y eso es muy bueno Bueno, muy bien gente Muy bien Muy bien todas las respuestas Porque está bueno arriesgar Obviamente un tema nuevo Algunos le pegan Otros no Pero está bueno Intentar verlo Miren lo que va a pasar Ahí se los muestro Run Miren La primera vez La tupla Se muestra como 10, 5, 8 Y la segunda vez La tupla También se muestra Como 10, 5, 8 Y uno dice Hey, la variable A No cambió Hagan un print De la variable A Yo lo voy a hacer acá Para no extenderme Pero van a ver Que la variable Sí cambia ¿A qué voy con esto? Cuidado Que cuando Uno Declara una tupla No es que mete En la tupla Las variables Eso no es que estoy metiendo La variable A La variable B Y la variable C Y que de alguna manera Entonces Ese conjunto Queda atado A las variables A, B y C No es así Lo que ocurre Realmente Es que estoy metiendo En la tupla El contenido El valor Que tienen Las variables En ese instante Luego las variables Pueden cambiar Incluso podrían dejar De existir Y la tupla Va a seguir existiendo ¿Está? ¿Cómo funciona El intérprete? Dice Ah, estamos creando Una tupla Ok Voy a memoria Me fijo Cuánto tiene La variable A Un 10 Me fijo Cuánto tiene La variable B Un 5 Me fijo Cuánto tiene La variable C Un 8 Y lo que mete En la tupla Es un 10 Un 5 Y un 8 Y en la línea Siguiente A partir de la línea Siguiente Ya no hay Ninguna relación Entre las variables A, B y C Y la tupla La tupla Tiene los valores 10, 5, 8 Es inmutable No va a cambiar Por más que no la cambie ¿Está? ¿Se entiende? Así que Eso es un error Muy frecuente Creer Que al meter Elementos Que están en variables Dentro de un conjunto Se crea una relación Entre el conjunto Y las variables Y eso no es cierto El conjunto se crea Con los valores Que esas variables Tienen al momento De clara el conjunto Pero solo eso Además yo podría Mezclar constantes Por ejemplo Yo podría hacer así 60 Poner un 60 Fijo ahí Miren como no hay relación Entre las variables ¿Qué va a pasar? Y bueno La tupla Ahora Va a ser 10, 5, 8 60 Acá está ¿Se entiende? Y algo que les decía Hace un ratito Esto no es válido En todos los lenguajes En PyCharm Sí Porque tiene un pipado Muy dinámico Muy flexible En un mismo conjunto Sea mutable O inmutable Uno puede mezclar datos De distinto tipo Por ejemplo Puede decir 60 Y acá yo podría decir Hola Hola Y acá poner Por ejemplo 4.56 ¿Qué va a pasar? Entero 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 String Y float Y va a andar Todo con tipo de datos mezclados Fíjense Va a andar perfectamente bien Es una curiosidad de Python No es muy No es muy recomendable hacer esto A menos que sea absolutamente necesario En general Ya vamos a ver más adelante Porque en general A menos que uno esté representando Mediante una tupla Una entidad Que está compuesta por elementos diferentes Bueno Podría ser útil Aunque para eso Tenemos otros recursos mejores Que vamos a ver más adelante Por lo general Vamos a tratar De que este tipo de estructura Tengan todos elementos Del mismo tipo Porque eso simplifica mucho La utilización Del recorrido de después Vamos a ver un poquito más adelante Y antes de seguir Algunos preguntaban ¿Cómo hacer para leer esto de teclado? La A, la B y la C Yo no puedo leer una tupla de teclado Yo no puedo habilitar el teclado Y escribir paréntesis Y separar valores por coma Y pretender que eso sea una tupla ¿Por qué? Porque la función input Interactúa con el teclado Siempre devuelve un string Entonces después debería De alguna manera Poder convertir ese string A tupla Lo puedo hacer Lo puedo hacer Pero la conversión A string Me va a tomar las comas Los paréntesis Todo En principio no tengo Una manera de escribir Al menos no De manera directa Una tupla Desde teclado Lo que debo hacer Es cargar los valores En variables simples Y después meterlos En una tupla ¿Eh? Lo podemos hacer acá mismo Miren Yo podría decir Por ejemplo Convertime entero Lo que venga de teclado Y acá le vamos a poner Ingrese un Número Ahí está Y hacer exactamente lo mismo Para B y para C Lo hago para B Y lo hago para C Entonces vamos a ver Cómo la tupla se va a crear Con los tres elementos Que vinieron de teclado Un 60 La palabra hola Y un 4.56 ¿Está? Run Lo primero que va a aparecer acá Es ingrese un número Pocamos un número No sé 8 Segundo número 100 Tercer número 45 Cuando le dé enter Va a mostrar la tupla Y fíjense La tupla La primera vez Es 8 100 45 Que son los valores De las variables A, B y C Un 60 Que es una constante entera Que había puesto ahí La palabra hola Que es un string Que había puesto ahí Y la palabra Plotante 4.56 Que es un float Fijo Constante Que había puesto ahí Cambio el valor De la variable A Y al hacer el print Sigue mostrando Lo que tenía La variable A Cambio Pero la tupla no La tupla sigue siendo Lo que era Bueno Ahí queda más o menos Redondeado Este ejemplo Que es Ni más ni menos Que jugar un poco Con las declaraciones De las tuplas Se los dejo Después se los vamos a subir A esto por ahí ¿Está? ¿Se entendió? Esto como para tirar Algunos experimentos Y que entendamos mejor Que es una tupla Bien ¿Preguntas? Nos pregunta Lucas Dice ¿Podríamos utilizar una tupla Para cargar datos? Por ejemplo Calificaciones Podríamos usar una tupla Para cargar calificaciones Pero tendríamos Dos problemas Lucas Se puede usar Por supuesto Pero Tendríamos Dos cuestiones Primero No podríamos cargar La lista de calificaciones Directamente Tendríamos que cargarlas En variables primero Y meterlas En una tupla Después Porque no tenemos Un elemento Para leer de tecla Una tupla En primer lugar Y en segundo lugar Cuidado que la estructura De datos Sería inmutable Y si quisieras Cambiar una calificación No podrías Así que Tendríamos ahí Que echar mano A una estructura De datos mutable Que sí Vamos a poder Cargar desde este teclado Pero que vamos a ver Un poquito más adelante En principio Si uno dice Las calificaciones Yo las quiero meter Cargar en variables Después meterla En una tupla Y dentro De la ejecución De mi programa Esas calificaciones No van a cambiar Bueno Podríamos usar una tupla Pero si las calificaciones Cambian Sonamos Ya vamos a ver Estuviendo por ahí Algunas preguntas Que hacen Mientras respondo Ya vamos a ver Que tenemos Una manera De hacer algún cambio Pero no es cambiar La tupla Sino es romper Toda la tupla Y hacerla de vuelta Por eso ya lo vamos a ver En un segundo En un ratito Bien Sigamos Claro Exactamente Luis Ahora lo vemos En un ratito Para cambiar la tupla El equivalente Es romperla Y hacerla de vuelta Ahora Ahora lo vamos a ver Con los strings Pasa lo mismo Bien Ahora vamos Dejemos esto Como un primer experimento Lo voy a A poner como comentario Para que podamos Con este mismo Código Hacer Hacer Más experimentos Hoy Sin tener la necesidad De irnos a otro programa Ni mucho menos Porque en realidad Son todos pequeños experimentos Y nada más que eso Bien Sigamos acá Sí Te interrumpo Abigail Está preguntando En qué situación Se utiliza la tupla No le quedó claro Si te lo podés Responder En cualquier Abigail Dale Abigail En cualquier situación En la que uno Tenga que almacenar Un conjunto de datos Estáticos Un conjunto de datos Que durante la ejecución Del programa No van a cambiar Les doy otro ejemplo Que se me ocurre ahora Y quizá un poco mejor Supongamos que yo quiero En un programa Cargar la cantidad De infectados De coronavirus Desde La Primera semana De la enfermedad Hasta la tercera semana Aquí en Argentina Para hacer algún cálculo Estadístico Podría cargarlo En variables simples Pero también puedo Meterlo en una tupla ¿Por qué? Porque no va a cambiar Son datos estadísticos Ya ocurrieron Es decir No va a cambiar La cantidad de enfermos Del día martes 3 de marzo ¿Está? Eso ya ocurrió Como yo sé Que no va a cambiar Y que además Durante la ejecución De mi programa No tengo ninguna necesidad De cambiar Yo podría Representar Esos números En variables simples Pero tendría que Administrarlas todas Por separado Lo puedo hacer Pero también puedo Meter todos esos números En un conjunto En un solo conjunto Para tener todos los datos En una De la misma entidad ¿La entidad cuál sería? La cantidad de enfermos Diarias Todos los datos De esa misma entidad Que no van a cambiar Que son estáticos En una sola entidad ¿Qué usaría? Una tupla Porque no cambia Ahí tenemos un ejemplo Ahora Si yo quisiera Representar Los promedios De AED De cada uno De ustedes Durante el año No me serviría Una tupla Porque ese programa Estaría andando Durante el año Y yo tendría necesidad De ir variando eso De ir cambiando ¿Está? Agregando Nuevos elementos Agregando notas Calculando Promedios nuevos Los promedios Van variando De este tipo De estructura De datos Por ahora Estamos apenas Viendo los conceptos ¿No? Bien Sigamos entonces Seguimos acá Ahí veo que Los profes van respondiendo La otra Así que podemos seguir Alguna función Interesante Que podemos usar Que podemos usar En la función LEN Que devuelve LEN LEN Le damos una tupla Aquí entre paréntesis O un string Lo mismo En realidad Cualquier secuencia Cualquier secuencia De las que vamos a ver Más adelante Que son mutables También Y LEN Devuelve la cantidad De elementos Que esa secuencia Tiene Se los muestro Acá con un pequeño Ejemplo Miren Podríamos continuar Estirar un poquitín El ejemplo De recién Así Si yo acá Dije C Print Vamos a usar Una segunda Una ¿Qué sería? Una quinta variable Le vamos a dar Largo Al largo Le vamos a asignar Lo que devuelve A la función LEN De la tupla T Y miren El print Que voy a poder Armar acá Voy a poder decir La tupla Tiene Y voy a poder Concatenarlo Con La variable Largo Ya van a ver Que estoy haciendo Ya les cuento La variable Largo Y lo voy a poder Concatenar con otra String Como ya vimos Esto Como armar Los prints Así concatenados Elementos Miren lo que va a mostrar Este print Se lo muestro andando Y luego se los cuento Carguemos valores 10, 1 y 2 Ahí está Miren el último print Que hemos construido Dice La tupla tiene 6 elementos ¿Cómo armen este cartel? ¿Se acuerdan que podríamos concatenar Dentro de un print Con el operador coma Constantes y variables ¿No? Entonces yo estoy poniendo El literal La tupla tiene Que es lo que sale acá El literal Elementos Que es lo que sale acá El tema El tema es el 6 ¿De dónde sale el 6? El 6 sale De la variable largo ¿Y la variable largo De dónde sacó el 6? Bueno, acá viene Interesante La variable largo Tiene un 6 Porque recibe el valor De la función LEN Y a la función LEN Le hemos dado La tupla T ¿Qué hace la función LEN? Cuenta cuántos elementos Tiene ¿De dónde saca el 6? 1 2 3 4 5 6 Bueno, todo este ¿No? 6 Ahí está ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace la función LEN? Devuelve la cantidad De elementos De una tupla En otras palabras Devuelve la cantidad De elementos Del conjunto Porque se puede usar También con string Se puede usar Con estructuras mutables De las que vamos a ver Más adelante LEN Es una función Que si uno le da Un conjunto Entre los paréntesis Acá LEN Es una función Que si uno Le da un conjunto Te devuelve La cantidad De elementos Del conjunto Bueno, una función Que a veces es de utilidad Si lo que queremos Es saber Cuántos elementos Tiene un conjunto En este ejemplo Que está acá Si decimos T igual a 14 35 23 Es una tupla Aunque no tenga paréntesis ¿No? Es una tupla Y si yo digo N igual a LEN De T Va a mostrar un 3 Porque tiene 3 elementos ¿Se entiende? Y en este ejemplo Que yo está acá Con una string Si yo digo S igual a Hola Y luego digo M igual M igual A LEN De S Cuando diga PRINT M Va a mostrar un 4 ¿Por qué un 4? Porque ese conjunto Tiene 4 elementos ¿Se entiende? Bien Vamos acá ¿Alguna pregunta Está ahí? A ver si puedo ver Bien Dale nomás Silvio Le doy Sí Sigamos Volviendo al concepto De la tupla Y al concepto De estructura De datos Dijimos que Internamente ¿Cómo estaban Estructuras Estos datos? Bueno Conservan el lugar En que fueron Cargados Resulta Que podemos saber Quién está primero Quién está segundo Quién está tercero Podemos meternos Con esa estructura A partir De un elemento Que se llama Índice O subíndice Algo se llama Índice Otro subíndice Significa lo mismo ¿Cómo funciona? Cada casillero Cada elemento Del conjunto Tiene asignado Un índice Que lo identifica Esa es la relación Eso es lo que hace Que esto sea Una estructura De datos Tanto en las tuplas Como en los stream Y en general En Python En todas las secuencias El primer elemento Del conjunto Recibe el identificador El índice O subíndice Como le quieran llamar Cero El siguiente El uno El siguiente El dos Y nosotros Podemos meternos Con cada uno De estos casilleros A partir De ese subíndice Ya experimentamos Algunos ejemplos Pero les muestro aquí Aquí hay algunos Que muestran Cómo usar un subíndice Yo podría decir Por ejemplo T Igual a 14 35 23 Como estaba recién El mismo ejemplo Es recién Si yo digo Print T ¿Qué va a ocurrir? Me va a mostrar Paréntesis 14 25 23 Paréntesis Porque es una tupla Pero si yo digo Print De T Y miren esto Entre corchetes Coloco El subíndice Accede a ese casillero Y toma Ese valor Únicamente Y devuelve Ese solo valor El operador Corchete Se utiliza En este caso Para indicar El subíndice Lo mismo podría hacer Con otra variable Por ejemplo Yo podría decir La variable simple X Es igual a T En el casillero 2 O T sub 2 Así se lee Así se lee esto T sub 2 O T En el casillero 2 ¿Quién es T? Esta variable ¿Cuál es el casillero 2? Este ¿Qué valor va a devolver El operador Corchete ahí? 23 Y lo que va a ocurrir Es que la X Va a almacenar Un número 23 ¿Se entiende? Vamos acá Lo vamos a hacer Andar con un ejemplo Que lo vamos a Comprender Mucho mejor Sigamos con esta Tupla A ver Permítame Voy a comentar este Así no lo ensuciamos más Y se lo dejo Como un ejemplito Y partimos De un ejemplo nuevo Con Los mismos valores Que están ahí En la ficha Como para que Los puedan comprender bien ¿Qué valores dijimos? 14 25 Y 23 No 35 Un segundo 14 35 Y 23 Bueno ¿Qué tal si yo declaro La tupla T Diciendo que es igual a 14 35 23 Si le gusta Sin paréntesis Sería así Si le gusta Con paréntesis Sería así Pero da igual Es lo mismo ¿Está? Para verificar Que esto esté andando bien Voy a mostrar la tupla Print La tupla Ahí deberíamos ver Si esto está andando bien 14 35 23 Vamos a hacerlo Run Noten que el resto Del programa Lo que está más arriba No se va a ejecutar Porque yo lo puse Como comentario ¿No? Si ponemos Numeral En cada línea O Si ponemos Triple comilla Por allá Arriba Triple comilla Por acá Eso indica Lo vimos en la ficha 1 Eso ¿No? Eso indica Que todo el código Que está encerrado Entre comillas Es un comentario El intérprete Python Lo ignora No lo ejecuta Yo lo hago así Para poder ir escribiendo Diferentes experimentos Dentro del mismo Del mismo archivo ¿No? Bueno Creo que algo de eso Habíamos visto Obviamente En un programa real Donde estemos siguiendo Los pasos 1 2 3 Y 4 Para diseñar un algoritmo Resolver un problema Uno no va a hacer esto ¿No? Hago esto Porque simplemente Un borrador Donde estoy tirando Líneas de código Para experimentar cosas ¿No? Bien T igual a 14 35 23 Si yo digo Print T 14 35 23 La tupla ¿Cómo puedo acceder A un elemento De la tupla? Yo puedo decir Por ejemplo Print T En el casillero Eso hace el operador Corchete En el casillero Cero ¿Qué creen que va a mostrar Ese print? ¿Qué debería mostrar? Acá ¿Qué debería mostrar eso? 14 Muy bien ¿Por qué 15? No, 15 No hay ningún 15 Ahí, ¿no? 14 Muy bien ¿Por qué? Porque este es el casillero 0 Este es el casillero 1 Y este es el El casillero 2 Y se puede usar Con una string también Ahora vamos a hacer Los experimentos Está buena la pregunta Rodrigo Lo vamos a usar Con una string también Ahora en un ratito Nada más Lo vamos a ver Run Miren Esto muestra La tupla 14 35 23 Y noten que acceder Al elemento sub 0 Obtenemos un 14 ¿Está? Yo podría Obtener El elemento del medio El 35 ¿Qué va a pasar Si yo digo Print T En el casillero 1 Run Después de mostrar el 14 Va a mostrar el 35 ¿Está? Porque está accediendo Al casillero sub 1 Muy bien Al casillero sub 1 Del conjunto Noten esto En Python No en todos los lenguajes Así Pero en Python Todas las secuencias Sea mutable O inmutable Tuplo O string O lo que sea El primer elemento Recibe el subíndice 0 El segundo elemento El 1 El siguiente el 2 Y así Hasta que termine ¿Está? Siempre arrancamos Desde 0 ¿Qué significaba String? String son las palabras Las cadenas de caracteres ¿No? Siempre arrancamos Desde 0 Bien 1435 Podría hacerlo así Pero también puedo hacer esto Miren Yo podría declarar Una variable X Igual Y decir que X Toma el valor De lo que hace En la tupla En el lugar 1 Y aquí mostrar X Vamos a hacerlo Andar Es lo mismo Run Van a ver que sale 14 y el 35 El camino es un poco Más largo Más largo pero La operación Es equivalente Estoy tomando El elemento Sub1 De la tupla Cargándolo En la variable X Y mostrando El contenido De la variable X La pregunta Acá es ¿De qué tipo Creen que es La variable X? Al haber Sino sacado Esto de una Tupla X ¿Será tipo Tuple? ¿Qué opinan? Claro, no No va a ser Tipo Tupla La variable X Va a ser Tipo Entero Porque El operador Conchete Lo que hace Es recuperar El elemento Sub1 Y devolverlo Como devuelve En 35 El intérprete Python Va a asumir Que X Es tipo Y Y noten que lo muestra Sin paréntesis Lo muestra En el formato De un tipo Int Si el operador Conchete Recupera Un float El intérprete Va a asignar El tipo De datos float A la variable Que reciba eso Y así con cualquier Tipo de datos Que ocurra ¿Está? Siempre el tipo De la variable Que recibe Un elemento Que viene De una tupla Depende De lo que El operador Conchete Devuelva Depende De lo que El operador Encuentre Dentro De esa tupla Bien ¿Algo más? Sí Silvio Dos Dos comentarios Que hicieron Uno preguntan Sobre la ventaja De tener Todos los valores En una tupla Y no tener valores Variables Es buena Es buena Y lo segundo Te lo agrego Para que no se confundan Sobre índice Y el valor De cada Elemento Ah bueno Bueno Muy bien Esa es una Muy buena pregunta Y ahora Vamos a hacer Algunos experimentos Al respecto Bien ¿Conviene o no Tener una tupla En lugar de tener Valores separados? Lo que pasa Es que si declaro Variables separadas Todo el tiempo Voy a estar usando En mi programa Variables sueltas Por todos lados Es decir ¿Cuál es la ventaja De meter todo En un conjunto? La ventaja Es que uno representa Más fielmente Lo que está ocurriendo En la realidad Si en la realidad Yo tengo una bolsa Con números Lo ideal es que En mi programa Existe una bolsa Con números ¿Qué sería la bolsa Con números Es la tupla Si no lo hago De esa manera Y conservo Variables simples Para todos Y son 100 números En vez de utilizar Una sola variable Para los 100 Voy a tener que estar Utilizando 100 variables Sueltas Todo el tiempo Para hacer cualquier operación Con los elementos Que tenemos hasta ahora Yo sé que eso No parece una gran Ventaja para nada Porque uno dice Bueno Pero para poder cargar La de este teclado Has tenido que declarar Las variables simples También Es cierto Para poder acceder A cada una Va a tener que usar Los 100 subíndices También es cierto Pero más adelante Vamos a ver Un tipo de estructura Que se llama ciclo Que nos va a permitir Recorrer esto Sin usar Los subíndices Uno por uno Automatizarlo De alguna manera Y también vamos a ver Otra manera De cargar Los datos Sin usar variables simples Ahí se le puede encontrar Un poco más La ventaja Pero con los elementos Que tenemos hasta hoy Digamos que La ventaja Es poder representar Un conjunto Tal cual Como es Si existe Una entidad Compuesta Por un conjunto De elementos Lo ideal es que Uno dentro del programa Construye esa entidad Con el conjunto De elementos Y no maneje Varias lecciones Si lo que uno Está manejando Son valores Que son inconexos No tienen nada Que ver Uno con el otro Uno es un nombre El otro una edad El otro es la dirección De alguien Y el otro es un peso Específico De un líquido Y bueno Hay que usar variables simples Sueltas Separadas Porque no guardan Ninguna relación En principio Vamos a empezar A trabajar así Más adelante Cuando veamos Que algunas operaciones Sobre los conjuntos Pueden automatizarse Sobre todo Cuando veamos Con estructuras mutables Vamos a poder Encontrarle más ventajas Por ahora Solo eso Vamos a cerrar el año Haciendo ejercicio Donde interviene Una cantidad enorme De datos Y ahí ya van a ver Cómo este tipo De estructuras Ayudan muchísimo Sobre todo Las mutables Sobre todo Las mutables Bien Diferencia entre usar El valor De una tupla Y el subíndice Esa es una muy buena Pregunta Cuidado con esto Me vuelvo al slide Para mostrárselo mejor Esta es la tupla 14, 35, 23 En el casillero 0 Tiene un 14 En el casillero 1 Un 35 Y en el casillero 2 Un 23 El valor del subíndice Es 0, 1 y 2 El valor del casillero En el lugar De ese subíndice Es 14, 35, 23 Eso es lo que hace El operador corchete El operador corchete Me permite acceder A un elemento Indicando el subíndice Pero en todos los casos Lo que el operador corchete Recibe Es el subíndice Es el casillero El lugar que ocupa Y lo que devuelve Es el valor Esto que está acá Es el valor del casillero Y esto que está acá Es el subíndice Del casillero Volviendo al ejemplo Esto que está acá Este 1 Este 0 Es la posición O subíndice Posición Subíndice Índice Como le quieran llamar Es la posición Del elemento Y lo que el operador corchete Devuelve Cuando uno aplica Esta operación Es el contenido De ese casillero Es lo que hay Dentro de la tupla Lo mismo en este caso Por eso en este ejemplo Cuando yo digo T sub 0 Terminamos obteniendo Un 14 Y cuando digo T sub 1 Terminamos obteniendo Un 35 Y si en algún otro ejemplo Yo dijese T sub 2 Terminaría obteniendo Un 23 Lo que va dentro Del corchete Es un número Que indica El número de casillero Y lo que el operador Corchete Termina devolviendo Es el valor De la tupla En ese lugar ¿Se entiende mejor ahí? Ya vamos a ver Qué pasa si uno pone Un número de casillero No válido Bueno, vamos a hacer Unos cuantos experimentos Con eso Dentro de un rato Pero en principio Eso es lo que ocurre ¿Se entiende? ¿Algo más Jorge Que me esté quedando? Creo que está claro Silvio Bueno, bien Seguimos entonces Lo mismo ocurre Con los strings Y por eso Veníamos manejando Los strings Sin decir nada Sin haber ni siquiera Dado el concepto De estructura de datos Pero está bueno Enterarse De que por dentro Aunque uno no lo vea Porque uno dice La palabra hola Y es una palabra Y chao Pero por dentro Aunque uno no lo vea Los strings Como les dije hace un ratito También son una secuencia ¿Y dónde viene Lo interesante? Lo interesante Es entonces Que puede hacerse Sobre una string Cualquier operación De las que hemos venido Haciendo sobre una tupla Entre ellas Acceder a cada uno De los elementos Con los subíndices Por ejemplo Si yo declaro la string Hola Es la palabra hola Tal como lo hemos venido Haciendo un montón de veces Si Si yo digo print S Va a salir un hola En la pantalla Pero yo podría Con el operador corchete Acceder a un elemento De ese string Por ejemplo S En el casillero Cero ¿Qué mostraría? Como estos Están numerados así Cero Uno Dos Y tres S En el casillero Cero Mostraría una H Y si yo después Tomo En la variable C Lo que hay en S En el casillero 3 ¿Cuánto valdría C? Veamos Casillero 0 Uno Dos Tres Estoy acá Hay una letra A ¿Qué va a pasar si hago esto? Que este print Va a mostrar una A ¿Eh? Lo hagamos Lo hagamos acá Miren Dejemos este ejemplo ahí El de la tupla Y hagamos por ejemplo S Igual a Y entre comillas Simples o dobles Como quieran Hola Si yo digo Print S Va a mover un hola En la pantalla A ver Lo hagamos a andar Va a salir abajo de lo de la tupla De hace un ratito Ahí está La palabra hola Ese es el string ¿Puedo mostrar la H sola? Si Yo podría decir Print De la string S Dame Le damos así El operador Porchete Dame Lo que hay en el casillero 0 En el compartimento 0 En el divisorio 0 Como le quieran llamar ¿Va? Y eso que va a mostrar Una H Fíjense que ahora El último de todo Acá está Sale una letra H ¿Está bien? Y puedo hacer lo mismo Con alguna variable Yo podría decir Que la variable C Es igual A S En el casillero 3 Leamos el operador Corchete Como Dame A S Le digo Dame lo que hay En el casillero Número 3 Lo vamos a guardar Nosotros Lo vamos a guardar Nosotros En la variable C Veamos cuánto quedó valiendo La variable C Ahí está Noten esto Quedó valiendo Una A ¿Por qué quedó valiendo Una A? Porque este es El casillero 0 Este de acá Este es El casillero 1 Este es El casillero 2 Y este es El casillero 3 ¿Estamos ahí? Bien Esto es La operación Estas son Las operaciones Que pueden hacerse Con subíndices Si los tipos de datos Son numéricos Me vuelvo A un segundo Puedo hacer cualquier operación Matemática Por ejemplo Y si los tipos de datos Que se devuelven Son a su vez Letras Vamos a ver más adelante Estos siguen siendo strings ¿No? Pero si los tipos de datos Son letras Puedo hacer operaciones Entre letras Le doy un ejemplo Con operaciones numéricas Acá Antes del hola Yo podría decir Por ejemplo Miren ¿Qué creen que va a pasar Si digo La variable suma Tome el valor de T En el casillero 0 Más T En el casillero 2 Digamos Ahí está Y digo Print Suma ¿Qué creen que va a mostrar ahí? T en el casillero 0 Más T en el casillero 2 ¿Se podrá hacer una operación De ese tipo? ¿Eh? ¿Qué opinan? ¿Qué va a pasar? Claro Exactamente Si se puede Si se puede Y lo que va a pasar Es que esto Va a devolver Un 14 Esto va a devolver Un 23 Y esto va a ser 14 más 23 Que si yo no Calculo mal Es 37 ¿No? A ver Veamos Run Ahí está Este 37 Que sale ahí Es el resultado Que Viene de sumar El 14 Más el 23 En esta operación Esto A colación de la pregunta Me hacían hace un rato En esta operación Ya no tiene ninguna importancia Que estos datos Vengan de una tupla ¿Qué hizo el operador Corchete? Fue a la tupla Y recuperó un 14 Pero una vez que lo puso acá Es un 14 Punto Ya está ¿Qué hizo el operador Corchete en este caso? Fue a la tupla Y recuperó un 23 Porque es lo que está En el casillero 2 Pero una vez que puso Un 23 acá Ya está Era un 23 Entonces El intérprete Python Ahora resuelve 14 más 23 Ya no tiene ni idea De que vino de una tupla ¿Está? Y para lo que están preguntando ahí Si se puede hacer lo mismo Con un string Noten A ver Quiero que me digan ¿Qué va a pasar Si ahora yo dijese La misma variable suma Igual A S En el casillero 0 Por poner 1 Más S En el casillero Bueno Bueno ¿Qué sé yo? Digamos 2 Lo mismo resuelve Y digo Print Suma ¿Qué creen? En un segundo Escribí mal Print Suma ¿Qué creen? ¿Se puede hacer eso? ¿Se podrá hacer? Claro Exactamente H y L ¿Y de dónde saco La H y la L? Lo vamos a andar Para que vean Que funciona Ahí está H L ¿Y esto? ¿De dónde vimos? ¿De dónde vino? ¿Qué? Además se puede hacer una suma Si esto ni siquiera son números Bueno Recuerden que habíamos visto Que en Python El operador más Esto lo experimentamos En la clase pasada Está definido también Para strings O para letras Entonces ¿Qué va a pasar? Si yo le digo Al operador corchete Anda al string S Saca lo que hay En el casillero 0 Me va a devolver Una letra H Y si luego le digo Al operador Corchete Anda al string Anda al casillero 2 Y saca lo que hay ahí Me va a devolver Una L Noten 0 1 2 ¿Está bien? Me devuelve una L Cuando al operador más Yo le pongo Una letra de un lado Una string de un lado Y una string Una letra del otro Lo que el operador más hace Es concatenarlas Pegarlas ¿Está? Entonces suma También va a ser una string Que vale HL De ahí viene la H y la L ¿Se entiende? Si sumamos un float Con un int a float ¿Eh? ¿Por qué? Porque es el tipo de dato más grande Porque es el más abarcativo Si hubiera int Se vería forzado Perder los decimales Si sumamos un int con un float Da float Si sumamos string Da string Si sumamos int a int ¿Eh? Así está definido El operador más Si sumamos Si quisiéramos sumar Un int Con un string ¿Qué daría? Error Porque el operador más No está definido Para string int ¿Se entiende? Así funciona Bien Ok Volvamos acá Era una curiosidad Que quería mostrarles Antes de seguir Volvamos al concepto De estructura de dato inmutable Ahora que tenemos El operador corchete Alguien podría estar pensando Che Y yo con el operador corchete No podré entrar a un casillero Y cambiarle un valor Por ejemplo Definar una tupla T Así 14 35 23 Y después entrar al casillero 2 Y chantar de un 87 Eso da error No se puede Ahora mismo se los muestro Y lo mismo va a pasar Con una string Alguien podría estar pensando Bueno ¿Y qué pasa si yo declaro Una string Hola Y después me meto al casillero 2 Y le asigno un valor Una A Por ejemplo ¿Se podrá hacer? No se puede Da error Y el error que da Justamente explica Que la estructura de dato inmutable Y que el operador corchete No puede usarse para eso Pongamos esto como comentario De nuevo Así partimos de un ejemplito Limpio Podría ir borrándolos Pero con buen criterio La profe Ana Alía Me decía el otro día Que podía ser una buena idea Ir dejando esto No son más que experimentos Y después subírselos Por si los quieren Usar para algo Así que ¿Alguien lo dice acá? ¿No está? Esto está mal Así Y así Así Ahí está Voy dejando ahí comentados Los experimentos que estamos haciendo Después le voy a agregar unos Unos comentarios Ahí acerca de ¿Qué diablo estamos experimentando? Y si los subimos Otro experimento entonces ¿Qué tal si yo digo Por ejemplo De nuevo La tupla T Igual La misma de recién ¿Cómo era la tupla de recién? 14, 35, 23 14, 35, 23 ¿Puedo meterme ahora Con esta tupla Y decirle Bueno T en el casillero Dos Quiero que valgas Quiero que valgas Ocho ¿Puedo hacer eso? Miren Si le pido que ejecute Run Error Y miren el error Dice Type error Tuple Bueno La tupla Es un objeto Que no soporta Asignaciones de ítems Así se los traduzco La tupla Es un objeto Que no soporta Asignaciones de ítem No puedo meterme A un ítem A un elemento en particular Y cambiárselo Porque la estructura Es inmutable Pero a ver Antonella Si podemos Pero necesitamos Unas clases más Porque las estructuras Inmutables Las vemos Todavía no las vimos ¿Está? Así que sí Después lo vamos a hacer Pero el de después No es hoy El de después De acá A algunas clases Cuando veamos El concepto De lista Que es la estructura Inmutable Que llegamos a ver Y ahí ya van a ver Que usamos Un montón Este tipo de instrucciones Un montón Pero con este tipo De estructuras Inmutables No se puede ¿Está? Lo mismo pasa Con un stream Miren qué va a pasar Voy a quitar este Porque si no Va a seguir dándole error Miren qué va a pasar Si yo digo S igual a Hola Tal como está En la ficha Hola Y después quiero agarrar Y cambiarle la S Yo quiero que en vez de decir Hola Diga hora Con R ¿Está? Hora Y yo podría decir S igual Perdón S En el casillero Este sería El cero Y el uno El uno Y el dos Entonces yo Si quiero que en vez de Hola Diga hora Podría pretender Algo así Que S en el casillero dos Sea igual a la letra R Y entonces decir Bueno Ahora va a pasar a decir Hola En lugar de hora Fíjense en esto Error De nuevo El str Es un objeto Que no soporta Asignaciones de ítem ¿Está? No le puedo asignar un valor Es un estructurato Inmutable Insisto con la pregunta Antone La que no es menor Vamos a hacer Este tipo de cosas Y mucho La vamos a hacer Pero con estructuratos Mutables Y faltan algunos días Para que lo Veamos Algunas clases Para que lo veamos Por ahora Debemos de decir Que con este tipo De estructuras Bueno Esto No puede hacerse Volvamos acá ¿Está? Así que esto De error Bien He estado viendo Más buenas preguntas Veo que los profes Van contestando Jorge, Martín, Ana ¿Algo? Una consultita Que surgió Un par de veces Silvio Ya que estabas Con el Hola Si podés hacer En vez de Hola Hola mundo Porque preguntan ¿Qué pasa con el espacio Respecto a los subíndices Y demás? Y es re buena pregunta Miren ¿Qué tal si acá Lo hagamos? Digamos que Nuestro string S Ahora No es Hola solo Sino que es Hola Mundo Tiene un espacio Acá, ¿no? Veamos que esto ande bien Si yo digo Print S Print S Bueno Print S Esto debería mostrar Hola mundo El resto del código Lo comenté Para que no se ejecute Ya sea con numerales O con triple comillas Así que está Como anulado Se ejecuta solo esto Hola mundo Noten que el espacio Está ahí Vamos a hacer un experimento Miren Si yo digo Print Del casillero Vamos a contarlos acá Cero Uno Se me mueve el mouse Uno Dos Y tres Si yo digo Print De S En el casillero Tres Debería parecer Una A ¿No es así? Print De S En el casillero Tres Debería parecer Una A Ahí está La letra A Los subíndices Están andando bien Si yo digo Print De S En el casillero Si este es el tres Este Es el cuatro Y este es el cinco Si yo digo Print de S En el casillero Cinco Debería parecer Una M mayúscula Veamos Ahí está La A Que está en el casillero Tres Y la M Que está en el casillero Cinco Pero ¿Qué pasa Si digo Print De S En el casillero Cuatro El espacio Está ¿Es un carácter O no es un carácter? Ram Miren esto Apareció el espacio más Es ese que está ahí ¿Lo ven? Recién el cartelito Que el programa terminó bien Exit de un cero Aparecía acá Ahora aparece un poco más abajo ¿Por qué? Porque esto mostró Una A Una M Y un espacio Debemos decir entonces Que el espacio Es un carácter más Como cualquiera ¿Está? El espacio Es un carácter Como cualquier otro Al intérprete de Python El espacio Le da lo mismo Que la M Que la A Y que cualquier otro carácter Va a estar codificado En binario Y guardado en memoria Según La convención ASCII ¿Eh? Como vimos que se guardan Los strings Allá en la ficha 1 El espacio Un carácter más Buena pregunta ¿Está bueno? Está bueno para experimentar ¿Algo más chicos? Jorge, Ana, Martín No sé quién más está Adelante nomás No, todo bien Sí, sí Todo bien Ahí va Bien Sigamos entonces Hay un operador Que es muy interesante Muy interesante Y que vale la pena Detenerse un buen rato A analizarlo Que es el operador Coma ¿Para qué sirve El operador Coma? Depende el lugar En donde se lo coloque El operador Coma sirve Para Distintas Cosas A una Sin mencionarla Ya la vimos Ya la vimos Que es la definición De las tuplas Veamos Si el operador Coma Es colocado A la derecha Del igual Quiere decir Después del igual Se llama Operador De empaquetado Actúa Como un armador De conjuntos Como un empaquetador Por eso Es que nosotros Podemos decir Una tupla Aquí le llamamos Sec Igual a 5,8 Porque el operador Coma Arma un conjunto Con el 5 y el 8 Lo entupla Lo arma Lo empaqueta Por eso se llama Operador de empaquetado Empaqueta el 5 y el 8 Y se lo asigna A esta tupla Eso es lo que hace El operador Coma Lo hemos hecho Sin decirlo Pero eso es lo que hace Gráficamente Si yo hago esto ¿Cómo sería? Si yo digo Sec Es la variable Aquí le hemos puesto sec Ponganle t Ponganle como quiera Igual a 5,8 Ojo Una coma No un punto 5,8 Esto entupla Empaqueta el 5 y el 8 Y arma una variable así Bien Eso es lo que hemos venido Haciendo hasta ahora Resulta Que este operador También puede colocarse A la izquierda Del igual Del otro lado Miren este ejemplo Y recibe el nombre De operador De desempaquetado Desarma Un conjunto En variable simple Es decir Hace el camino inverso Recibe el nombre De operador De desempaquetado Por ejemplo Si la variable sec Era una tupla Tal como se definió Recién Y tiene el 5 y el 8 Yo podría Hacer A Coma B Igual a sec ¿Y qué pasaría? Como está a la izquierda Actúa como operador De desarme ¿Está? De desempaquetado Y lo que hace Y lo que hace es Tomar el primer elemento Del conjunto Ponerlo en esta variable Tomar el segundo elemento Del conjunto Y ponerlo en esta variable Entonces A va a quedar valiendo 5 y B va a quedar Valiendo 8 ¿Está? Tal como muestra acá La figura Si yo digo A coma B Igual a sec Es lo mismo Que decir Pone en A Sec En el casillero 0 Y pone en B Sec En el casillero 1 Lo que va a terminar Pasando es esto Que está acá gráficamente Si sec Era 5,8 A va a quedar valiendo 5 Y B va a quedar valiendo 8 Y vale la misma aclaración Que Cuando usamos El operador de empaquetado No hay ninguna relación Entre las variables Y la tupla O la secuencia que sea ¿A qué me refiero? Que No es que queda Ligada de alguna manera La variable A B Con sec ¿Está? La variable A Es la variable A La variable B Es la variable B Y sec es sec Sec Va a seguir siendo inmutable Pero A y B Son dos variables simples Y por ende También pueden mutar Hagamos Algunos ejemplos acá Quitemos este Silvio Sí La última pregunta dice ¿Puede volver a explicar El orden de la coma Para sus dos funciones? Bueno Lo hacemos acá Buenísima Es buena esa Porque además Es justo lo que vamos Lo que vamos a hacer ahora Miren esto Vamos a hacer Operador de empaquetado Ya lo conocemos Yo podría decir T igual Y empaquetar valores Con o sin paréntesis Como quieran Pero a ver ¿Qué valor era Que estamos manejando acá? 5 y 8 Yo podría decir T igual a 5,8 Es más Para complicarlo un poco Se lo voy a hacer más largo Coma 10 Así Coma 10 Un poquito más largo No mucho más largo Ahí está 5,8 Coma 10 Si yo hago eso Lo que hice Spring Volvamos acá A la primera explicación del día Si hago eso T igual a 5,8 Coma 10 Lo que hice fue crear una tupla Sí, Ana Disculpa Sácale los comentarios allá arriba De triple comillas Sí, igual Me lo critica Me lo resalta Pero igual Igual funciona Es este de acá Este Ahí está Ahí está Bien Si yo digo 5,8 Coma 10 Me va a mostrar una tupla 5,8 Coma 10 A esto Es lo que se le llama Operador de empaquetado ¿Por qué empaquetado? Porque armó una tupla Empaquetó los valores 5,8 Coma 10 Me lo metió todo Dentro de una sola estructura de datos Por eso recibe el nombre de Empaquetado Eso ya lo vimos Lo veníamos haciendo Sin haberle puesto nombre Sin decir Que se llama Operador de empaquetado Pero es lo que veríamos haciendo Cuando creamos una tupla ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo sería el operador De desempaquetado? Eso es lo interesante Resulta que puedo hacer El camino inverso Si yo ahora escribo Tres variables Separadas por coma Después el igual Y una tupla Las puedo desarmar Yo podría decir A, B, C Igual Nunca vimos esto ¿No? El igual Déjenme un segundo Que esto es cualquiera Ahí está Igual Y acá decirle a tupla T ¿Se podrá hacer esto? Si Comas A la izquierda Del igual Nunca lo hicimos ¿Está? Bueno Resulta que sí se puede Porque lo que estoy poniendo Del lado derecho Del igual Es un conjunto Y lo que esto hace Es desarmar Ese conjunto Asignando El primer elemento A la primera variable El segundo elemento A la segunda variable El tercer elemento A la tercera variable Por eso A la izquierda Del igual Recibe el nombre De operador De desempaquetado Mostremos las variables A, B y C Para que vean Cómo quedó Print No me anda bien la L Tengo que darle con toda Bueno Ahí está Print A Print B Y Print C Fíjense ¿Qué deberíamos esperar Que pase Antes de ver el resultado? Lo que deberíamos esperar Que pase Es que la A Quede valiendo Cinco Primer elemento Del conjunto A la primera variable La B Quede valiendo Ocho Segundo elemento Del conjunto A la segunda variable Y la C Quede valiendo Diez Tercer elemento Del conjunto A la tercera variable Eso es lo que deberíamos Esperar que pase Veamos Debería ocurrir eso Ahí está ¿Ven? La tupla es Cinco Ocho Y diez Y cuando la desarme Obtuve La variable La primera variable Un cinco En la segunda Un ocho En la tercera Un diez Por eso recibe El nombre De operador De desempaquetado Cuidado con esto Para que el operador De desempaquetado Funcione La cantidad De variables Debe coincidir Con la cantidad De valores Porque si no O le sobran O le faltan Y eso da error Les doy un ejemplo Si la tupla tuviera Cuatro valores Por ejemplo Así Miren esto Error Y el error Dice que Le está sobrando Uno Que se esperaban Tres ¿Por qué? Porque yo tengo Tres Y la tupla Tiene cuatro No puede andar El operador De desempaquetado Porque no puede Desarmar Un conjunto De cuatro De cuatro elementos En tres variables Y al revés También se cumple ¿Qué pasa si la tupla Tiene dos elementos Y yo las quiero Desarmar En tres variables De nuevo Y fíjense Lo que dice acá Tengo Tres variables Pero el conjunto Tiene dos ¿Se entiende? Así que para que Esto funcione La cantidad De elementos Del conjunto Debe coincidir Con la cantidad De variables De acá para abajo Una vez que uno Usa el operador De desempaquetado No es que la tupla Desaparece Y se transformen Las variables O que se establece Una relación Entre las variables Y la tupla De acá para abajo La tupla sigue siendo Lo que era La tupla sigue siendo Cinco, ocho, diez Inmutable Etcétera, etcétera ¿Está? Sigue siendo el conjunto Inmutable que era Pero se ha tomado Una copia De esos elementos En la variable A En la variable B Y en la variable C Y esas variables Son variables simples Y las podemos cambiar Podemos hacer lo que querramos Con eso ¿Está? ¿Se entiende? Vamos a andar de nuevo Para ver si No hice más acá Y ahí está Sigue andando todo bien Bueno ¿Preguntas con esto? ¿Se entendió? ¿Este ejemplito? ¿Qué dice el chat? ¿Holi? ¿Ana? ¿Jorge? Creo que está claro Perfecto Seguimos entonces Bien Eso es lo que se llama Operador de empaquetado Operador de desempaquetado Se usa para un montón de cosas La vamos a ir usando Un poquito más adelante Pero hoy en particular Quería mostrarles Un ejemplo Donde se usa Hay un problema típico Muy conocido Se puede programar Se puede programar en todos Los lenguajes de programación También en todos los que yo conozco Que se llama Problema del intercambio de variables ¿Qué pasa cuando uno tiene Un valor en una variable Y quiere pasárselo a otra? Dadas dos variables Quiero intercambiar Los valores De esas dos variables Por ejemplo Acá Si yo digo Que la A tiene un 12 Y que la B tiene un 4 ¿Qué debería hacer Para que la A Quede valiendo 4 Y la B Quede valiendo 12? Es decir Intercambiar los valores De dos variables Eso se llama Problema de intercambio De valores ¿Ah? Tratemos de hacerlo Sigamos la lógica Más intuitiva Primero Volvamos acá A nuestro A nuestro Conjunto de ejemplos Esto ya es un basurero El código este Tiene ejemplos de todo Luego le agrego Algunos comentarios Y se los paso Voy a tener que agregar Algunos comentarios Para explicar Qué es esto Porque es cualquier cosa ¿No? Bueno Vamos con un ejemplo Si yo dijera A igual a ¿Cómo es que dice El ejemplo? 4 Si yo dijera A igual a 12 Y B igual a 4 A igual a 12 Y B Igual a 4 Y quisiera cambiarlos De lugar Para poder hacer Un print Como este Miren Print Y acá decir El valor De A Es Dos puntitos Y mostrar A Y después de decir Print El valor De B Es Y mostrar B Pero no quiero Que me salgan 12 para la A Y 4 para la B Sino quiero que me salgan Cambiados El 4 para la A Y el 12 para la B Ya sé lo que están pensando Oh bueno Déjate de embromar Asigná acá un 4 Acá un 12 Y listo Está bien Este es un ejemplo Extremadamente Reducido Para que tengamos Entendamos La problemática Del intercambio de variables ¿No? A veces uno tiene un programa Y necesita cambiar Dos valores de lugar Entre dos variables Si yo lo dejo así Obviamente Me va a decir Esto para ver Que esté funcionando Obviamente me va a decir Que el valor de A Es 12 Y que el valor de B Es 4 Bueno Naturalmente Porque es lo que Las variables valen Acá entre medio Tenemos que ver Qué lógica implementamos Para intercambiarlas De lugar Insisto con esto No es que en principio Esto sirva para mucho Pero más adelante Vamos a ver ejemplo Donde sí sirve El problema general Se conoce como El problema del cambio De variables ¿Está? El problema de intercambio De variables ¿Cuál sería lo intuitivo? Y uno podría decir Bueno, a ver Podemos hacer que A Pierda lo que tiene Y tome el valor de B Con una asignación Con un igual Recuerden Toda asignación Se lee como La variable que está A la izquierda Pierde lo que tiene Y tome el valor De la expresión de la derecha Así que acá A Tomaría el valor de B Y que B Pierda lo que tiene Y tome el valor de A Podríamos pensar en eso Intuitivamente ¿Qué opinan? A ver, Richard ¿Se podrá hacer? ¿Qué opinan? Bien ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Sí, pero no? Bien ¿Y la idea es una tercera variable? Bueno Miren lo que va a pasar Vamos a hablar Y les muestro Qué es lo que ocurre En definitiva Y por qué esto es en sí Un problema Porque si fuera así No habría ningún problema Que resolver Miren esto Miren el resultado El valor de A es 4 El valor de B es 4 Quedaron 4 las 2 Perdí el 12 ¿Y por qué quedaron las 2 en 4? ¿Por qué se me perdió el 12? Analicemoslo Línea por línea Miren lo que va a ocurrir Cuando yo digo A igual a B A Pierde lo que tiene Y toma un 4 Pero las variables simples Guardan un solo valor ¿Está bien? Guardan un solo valor De manera que Cuando asigné el 4 Quedó valiendo 4 Pero perdí el 12 Cuando luego digo La variable B Pierde lo que tiene Bueno, ok Pierde lo que tiene ¿Y qué valor toma? El de A ¿Y A qué tiene? 4 ¿Se entiende? Entonces yo perdí el 12 La variable A Queda valiendo 4 Y la variable B Pierde el 4 Y toma un 4 Con lo cual Queda valiendo 4 las 2 ¿Se entiende? ¿Cuál es el verdadero problema acá? Ese es el problema Del intercambio de variables Ese es el problema Del intercambio de variables Eso siempre es el mismo ejemplo Supongamos que tenés Un vaso Con jugo de naranja Y un vaso Con jugo de pomelo Y caprichosamente Querés Esas son las cosas Que suelen pedirme Mis dos hijos Que el vaso Que tiene jugo de naranja Tenga pomelo Porque el salvador Toma pomelo Pero el vaso Es de magdalena ¿Ah? Y que el vaso Que tiene pomelo Tenga naranja ¿Eh? Entonces yo no puedo Volcar los dos vasos Entre sí Porque mezclo el pomelo Con la naranja ¿Qué debo hacer? Debería tener Un tercer vaso vacío El mío ¿Ah? Volcar el vaso De naranja En el vaso vacío Volcar el vaso De pomelo En el vaso De naranja Y ahora Que el vaso De pomelo Quedó vacío El mío Que era el auxiliar Volcarlo En el vaso vacío ¿Se entiende? Uso un tercer vaso Para hacer como Una especie De triángulo Ese sería Un vaso auxiliar Bueno Lo mismo pasa Con las variables Son espacios De almacenamiento En memoria Y estaríamos usando O necesitando En este caso Una variable auxiliar Yo podría Tomar Una variable C Copiar lo que tiene La variable A Y hacer el intercambio Después ¿Qué podría hacer? Mira Justo antes De perder El valor de A El 12 Yo podría copiarlo En otra variable Es decir La variable C Que es un auxiliar Es más Como un auxiliar Le vamos a llamar Aux A la variable Le voy a llamar auxiliar Así Tomar una variable auxiliar Tomar una variable auxiliar Guardar en su interior El valor de A Ahora Guardar en A El valor de B Y ahí decimos Qué bacana Perdí el valor de A Sí, pero lo tengo en aux Con lo cual podría A B Asignarle lo que tiene aux Ese es el problema Del intercambio de variables Se resuelve Con una Variable auxiliar ¿Se entiende? Miren ahora Sí van a salir Cambiar a las variables Miren A Quedó valiendo 4 Cuando inicialmente Valía 12 Y B Quedó valiendo 12 Cuando inicialmente Valía 4 ¿Se entiende? Bueno Así se resuelve En la gran mayoría De los lenguajes Este problema Del intercambio de variables Con una variable auxiliar ¿Qué tiene que ver esto Con el operador De empaquetado O desempaquetado? Exactamente eso Que me están diciendo Ahí Carlos Que yo puedo usar El operador De empaquetado O desempaquetado Una tupla temporal Para hacer el intercambio Y librarme De la variable auxiliar Si quiero Puedo hacerlo De este modo Lo puedo hacer así Este es el problema Del intercambio de variables Usando variables auxiliares Pero miren Vamos a hacer esto Vamos a ver El comentario acá Y voy a escribir De vuelta ese código Y van a ver Que lo puedo resolver Así Y así Acá tenemos el código De nuevo Van a ver Que lo puedo resolver Sin usar una variable auxiliar Miren esto Yo podría escribir A igual a 12 B igual a 4 Y luego Muy simplemente En una sola línea De código En lugar de estas tres Yo podría decir Que A Coma B Es igual a B Coma A Es igual a B Coma A Ahí está Veamos si las intercambio Primero Y después les cuento Cómo funciona Veamos Intercambiará las variables Y esto Noten lo que hice ¿No? Reemplacé Estas tres líneas De código Donde trabajábamos Con la variable auxiliar Y demás Por esta sola línea De código Donde hay una coma A ambos lados Vamos a andar Miren cómo las cambio El valor de A Es 4 Cuando inicialmente Era 12 Y el valor de B Es 12 Cuando inicialmente Era 4 O sea que sí hizo El intercambio de variables ¿Está? ¿Y cómo es que funciona? Bueno Hay dos maneras De explicar esto Una es una manera Superficial Que podemos asumir Como cierta Aunque en realidad Internamente No es lo que ocurre Pero bueno Uno puede asumir Como cierta De hecho Hay mucha gente Que programa en Python Y asume esto Miren Uno podría Arriba y decir Lo que esto hace Es la variable B La asignen A Y a la variable A La asignen B Porque hay una coma Ahí entre medio Y por eso es que Se cambian de lugar Bueno Podemos tomar Que eso es más o menos cierto Porque el efecto final Es ese Pero yo digo Que es una explicación Un poco mentirosa Porque aunque el efecto final Es ese No es realmente Lo que ocurre por dentro Lo que ocurre por dentro Es un poquito más complejo ¿Qué ocurre aquí por dentro? Lo que ocurre por dentro Es que temporalmente Se usa El operador de empaquetado B coma A A la derecha Del igual O sea de aquel lado A la derecha Del igual Arma una tupla Esa tupla Queda en memoria No se asigna Ninguna variable Pero está en memoria Se entupló El operador de empaquetado Cuando se la va a asignar A esa tupla No se encuentra acá Una variable Donde poner la tupla Como hacíamos hace un rato T igual a tal cosa Sino que lo que se encuentra Es un operador De desempaquetado En dos variables Como son dos valores En una tupla Y dos variables El operador de desempaquetado Puede operar Perfectamente bien Entonces ¿Qué va a ocurrir? De esta tupla Que se armó en memoria Y que todavía no se pudo Asignar a nadie Toma el primer elemento Del conjunto Lo asigne En esta variable Y de La misma tupla Toma el segundo elemento Del conjunto Y lo asigne En la segunda variable Todo ocurre En una sola instrucción Por eso es que se intercambian De valor En realidad No es que se intercambien Porque sintácticamente Esto hace que Python Intercambie valores De variables Se intercambian Porque la coma A la derecha del igual Arma una tupla En memoria Y ahí nomás Al toque La coma A la izquierda Del igual La desarma Pero al revés La desarma Pero con las variables Cambiadas de orden Y entonces las variables Se cambian de lugar Y si fueran tres variables Lo mismo Sería una tupla con tres Y si fueran cuatro Cuatro Y si fueran cinco Y si fueran mil Mil Y si fueran diez millones Diez millones Claro En ese caso Claro Explosión Si fueran diez millones Es muy difícil Escribir diez millones De variable a mano La variable A La B La C La A1 La A2 La A No Tiene que haber una técnica Mejor para hacer esto De hecho la A Y la vamos a ver Un poquito más adelante Pero se puede hacer ¿Está? Y el operador De empaquetado Desempaquetado Es el mismo Y lo podemos poner En el orden Que querramos No hace falta Que sea justamente Al revés Podemos cambiarlo De lugar El primero Por el tercero Y que el del medio Quede donde estaba Por ejemplo Va a empaquetar En el orden En que empaquetemos Los datos Y lo va a desempaquetar En el orden En que lo desempaquetemos Y listo Y se acabó ¿Está? Podríamos guardar Más de diez millones De variables Luis Es cuestión De tener memoria Suficiente Pero no No es tanto Tanto Muy frecuentemente Uno realiza Programas que trabajan Con más Que eso Sobre todo Los que trabajamos Más del lado De las áreas De bases de datos No es un número Tan grande incluso Lo que pasa Que claro Con lo que tenemos hoy Declarando las variables a mano De a una por b Y poniéndole la coma A cada una Es eterno Pero más adelante Vamos a ver técnicas Para hacer eso Aunque no sé Escribiéndolo así Tan literalmente Y el operador De empaquetado De desempaquetado Va a seguir siendo la coma ¿Está? Va a seguir siendo la coma Bien ¿Estamos hasta ahí? No se apuren con esas cosas Los primeros programas Que hacemos Son Bastante elementales Pero después vamos a ver Miren Anoche me quedé trabajando Como hasta la Algo ha sido Por lo menos A las 4 de la mañana Trabajando con Bueno justamente Unos procesos Que estaban muy lentos Estaban muy lentos Había que buscar la vuelta Y ahora estábamos trabajando Con cerca de 500 millones De valores distintos Y había que hacer Unas operaciones ahí Y le encontramos la vuelta Para poder hacerlo 500 millones De valores diferentes Bueno Pero A ver Obviamente no me escribí 500 millones de variables Separadas por coma Usé otras técnicas Las van a ver más adelante Algunas con nosotros Y otras a lo largo De la carrera En otras materias Pero el operador En sí Es ese El operador En sí Es ese Bien Buenísimo Intercambio de variables Aquí tienen Un pequeño Ejemplo En el slide De lo mismo Que hemos estado Haciendo hace un ratito Acá les queda Proligito Pasado en limpio Sin tanto ruido Como hemos estado explicando Pasado en limpio El intercambio El intercambio De variables Resuelto Con tres variables Sueltas Y el intercambio De variables Resuelta Con operador De empaquetado De desempaquetado Variable Más Me dicen acá No sé si Variable Más Bien Vamos con las cadenas De caracteres Y los strings No sé chicos Jorge, Ana Poli Si hay que Creo que va bien Los chicos están entusiasmados Y contentos Con lo que puede hacer Python Con el empaquetado Y desempaquetado Sí, está bueno Está bueno Se pueden hacer Un montón de cosas Gente Se puede hacer Y es que no es Ponerse contento Yo esto Se los quiero subrayar Miren No es ponerse contento Con lo que podemos hacer Con esto solo Imagínense Si podemos hacer Estas cositas Apenas Habiéndonos visto Tres veces Esta es la magia De la programación Imagínense Las cosas que pueden hacerse Cuando uno realmente Llega a tener Dominio amplio De las técnicas De programación Y de los lenguajes De programación Cuando pasan algunos años Que uno tiene esto Así que claro Es para entusiasmarse Y da para hacer Un montón de cosas No sé si hackear la NASA Pero que se pueden hackear cosas Se pueden hackear cosas Se supone que uno está Del lado de los buenos Bueno, a veces Las técnicas de hacking También se usan Para hacer cosas buenas Cosas buenas Ahora que está todo el mundo Trabajando de su casa A veces hay que configurar Muchos accesos externos Y hacer cosas raras Bueno, para eso se usa Bien Pero a lo que voy con esto Comentario al margen Son muchas las cosas Que se pueden Que se pueden hacer Digamos Por aprender un operador más Uno puede Hacer muchas cosas Imagínense Lo que termina Pasando Cuando uno Está mucho tiempo Haciendo esto ¿No? Está bueno Está bueno Aprender el programa Está muy bueno Bien Obviamente dicho Por alguien que le gusta Mucho programar En general Los que estamos En esta cátedra Somos así No todos los ingenieros De sistemas Se dedican a esto Algunos se dedican A otras cosas Que también están buenas ¿No? Bien Vamos con algunas cuestiones Más de las cadenas De carácter Y los strings Porque los hemos estado Usando un montón Y ahora que ya sabemos Que en realidad Por dentro Son un conjunto Y que hemos hecho Algunas curiosidades Algunos experimentos Creo que podemos Profundizar algunas cuestiones Volviendo a la origen Si yo declaro Una string Que se llame Hola Y hago esto En Python En memoria Va a ocurrir esto ¿Está? La variable S Va a tener un conjunto Adentro Con la H Y la Ola Y la A Con sus respectivos casilleros Etcétera Etcétera Carácteres de barra invertida A raíz de una pregunta De ustedes Algo de esto Tuvimos curioseando La clase pasada No sé si se van a acordar Porque lo vimos muy Rápidamente Pero está bueno Repasarlo un poco ¿Se acuerdan? Los caracteres de barra invertida Son pequeños Carácteres especiales O como una especie De comando Que uno puede meter Dentro de un string ¿Cómo nos damos cuenta? Porque empieza Con una barra invertida Hicimos algún experimento Al respecto Por ejemplo Si yo quiero Hacer un print Hola mundo Pero quiero que salga En la pantalla Hola Y abajo mundo Lo que puedo hacer Es colocar El carácter De barra invertida N Dentro del string Todo lo que empiece Con barra invertida Indica Que ese no es Un carácter cualquiera Sino que es un carácter Especial Que indica Hacer algo En el caso Del barra invertida N Indica un enter Miren Vamos a probarlo Acá con PyCharm Que es Me parece Más fácil Que visto ahí En el slide Para hacerlo limpio El slide está buenísimo Pero Por ahí Para experimentar Es mejor hacerlo En vivo Y en directo Vamos por acá Dejo esto Como comentario Así Para que no estorbe Y vamos por este lado Si yo digo Print Hola mundo Va a salir Va a salir Va a salir Así tal cual Lo escribí Yo le doy rana A esto Ahí va Hola mundo Entonces uno dice Bueno Yo podría Escribirlo Hacia abajo Si quiero que salga Hacia abajo Una cosa como esta Una cosa como esta Separa en dos El string Y si quisiera Que no se separen dos Me metería en un lío Se puede hacer Pero lo sigue mostrando Hacia el costado Porque el string Sigue siendo uno solo ¿Se entiende? Entonces ¿Cómo hago Si yo quiero que salga Hola mundo Hacia abajo? Bueno Para ese tipo De cosas raras Es que se utilizan Los caracteres De barra invertida Yo podría decir Hola Barra invertida N Y el N Acá Indica que lo que quiero No es que salga La letra N Porque está después De una barra invertida Sino que quiero Que salga un enter Barra invertida Enter Significa Hace En ese lugar Del string Un enter Ahora sí va a salir Hacia abajo ¿Lo ven? Bueno Esos son los caracteres De barra invertida Si quiero dos enter En vez de uno Miren lo que podría hacer Barra invertida N de nuevo Y puedo poner así Todos los que yo quiera Va a salir Noten que ahora sale Separado Hola Separado Mundo ¿Por qué? Porque hay dos enter ¿Está? Bueno Este es un ejemplo De carácter de barra invertida Pero hay muchos otros Por ejemplo Barra invertida T ¿Qué hace el carácter De barra invertida T? Un tab El tab es un tabulador Da como un espacio largo Creo que es El equivalente a cuatro En este tipo de letras Cuatro Barras Espaciadoras Una cosa así Miren cómo va a salir Hola Y muy separado Ese es el tab Muy separado Mundo Ese es el carácter De barra invertida T Noten que no sale Ni la barra Ni la T ¿No? Sale un tab Porque le indica Hacer eso En ese lugar Bueno Ese tipo de cosas Uno puede hacerlo Con los strings Son caracteres especiales Ocupan un lugar En el string Un casillero Como cualquier Otro carácter Si yo mostrara Eso si quieren Experiméntenlo ustedes Si yo mostrara La A El string En el casillero Cero Saldría un H Si mostrara El casillero Uno Saldría la O Si mostrara Si mostrara El casillero Dos Saldría la L Si mostrara El casillero Tres Saldría la A Y si mostrara El casillero Cuatro Saldría un tab Y con la barra L Si mostrara El casillero Cuatro Saldría un enter ¿Está? Es un carácter más Pero son caracteres especiales Yo sé que alguno Está pensando ¿Y cómo puedo hacer Si quiero que en el string Salga una barra invertida? Bueno, no puedo poner Una barra invertida Solita Porque se va a creer Que lo que viene a continuación La M Es un carácter especial Si yo quiero que la propia Barra invertida Forme parte de un string Por ejemplo Para escribir el nombre De un directorio C2.barra Tal cosa No puedo poner la barra sola Porque se va a creer Que la M Que está al lado Es un carácter especial Y no es lo que yo quiero Bueno Tengo el carácter De barra invertida Barra barra ¿Qué indica el carácter De barra invertida Barra barra? Que lo que hay ahí Literalmente es una barra Miren esto ¿Eh? Ahí sí puedo hacer Que la barra Salga Como un Elemento De la string Como un carácter más Para eso sirve El carácter de barra invertida Barra barra ¿Eh? Si quiero que la barra Forme parte de la string Y así se pueden hacer Muchas cosas más Por ejemplo ¿Qué tal si yo quisiera Que en este ejemplo Salga Hola Espacio Mundo Pero que mundo Salga entre comillas Yo no podría hacer esto Si yo quiero que mundo Salga entre comillas No puedo poner comillas acá Y comillas acá O saca la barra Permítame un segundo Yo no podría Hacer esto Si yo quiero que la palabra Mundo Salga entre comillas Esto me va a dar error Por todos lados ¿Por qué me va a dar error Por todos lados? Porque fíjense La comilla Si se usa Para abrir el string Eso El intérprete Python Se va a creer Que acá lo estoy usando Para terminar el string Y entonces Ya no le cierra Para nada ¿Qué diablos son Estas otras dos? ¿Se entiende? Porque la comilla Se usa para decir Dónde empieza Y dónde termina un string Pero bueno Pues yo no la quiero usar Para indicar acá Dónde termina Quiero que salga Ahí adentro Bueno El carácter De barra invertida Comilla Mete Una comilla Dentro de un string Entonces puedo hacer esto Noten como ahora Si va a funcionar bien Esta comilla Que está acá Indica que comienza El string Esta que está acá Indica que termina El string Esta Carácter de barra invertida Comilla Indica que lo que se quiere Poner en ese Casilleto De la string Es literalmente Una comilla Y lo mismo pasa con esta Noten ahora Si vamos a ver Las palabras Hola mundo Pero con mundo Entre comillas ¿Se entendió? También puede hacerse lo mismo Con comillas simples ¿Qué pasa si yo quiero Delimitar el string Con comillas simples Pero quiero que la palabra mundo Salga entre comillas simples Bueno Debo usar el carácter De barra invertida Comilla simple Porque de lo contrario Se va a creer Que estoy delimitando La string Ahí sale la palabra mundo Entre comillas simples ¿Se entendió? Una particularidad de Python En Python Da lo mismo Da lo mismo Crear una string Encerrándola Entre comillas simples O dobles Con lo cual En el caso particular De los carácter De barra invertida Para comillas simples Y dobles Tenemos un segundo camino Que es Si quiero que salgan Comillas simples Delimitar el string Con comillas dobles Y entonces aquí Solamente usar Comillas simples Podría hacer esto ¿Eh? Noten el efecto Es exactamente el mismo Y si quiero que acá La palabra mundo Salga rodeada De comillas dobles Podría delimitar A eso No lo puedo hacer Ya lo vimos Pero podría delimitar El string Con comillas simples Entonces Python sabe El intérprete sabe Que el string Comienza Y termina Con comillas simples Y que si he puesto Comillas dobles Adentro son literales Es un carácter más ¿Eh? Ahí va a salir La palabra mundo Con comillas dobles Como quieran Tenemos ese camino Tenemos el camino Del carácter De barra invertida Comilla Y carácter De barra invertida Comilla doble Hay un montón De carácter De barra invertida Pueden consultar Lo de documentación De Python Nosotros más o menos Vamos a usar estos ¿Eh? Son particularidades Son cosas raras Que se pueden hacer Con los strings Acá en el slide Tienen un ejemplo De cómo se usa Un enter Y un barra comillas Cómo puedo combinar Comillas simples Cómo puedo usar El carácter Barra barra Carácter de barra invertida Barra Barra ¿Eh? Y demás Bueno, alguna pregunta Con esto Son algunas particularidades Que les quería mostrar Con un string Por ejemplo Si un apellido es O'Donnell Que tiene la comilla simple Yo podría delimitar El string con comillas dobles Pero si quiero delimitarlo Con comillas simples ¿Qué podría hacer? Podría poner aquí El carácter de barra invertida Comillas simples Si yo quiero, por ejemplo Que salga El nombre de una persona El apellido Pero entre medio Entre comillas Su apodo Podría hacerlo De esta manera ¿Se entiende? Anthony Tony Hort ¿Está? Bueno Ejemplos Y noten lo que va a pasar Es la palabra Tony Sale entre comillas Dobles Bueno, particularidades Y cosas raras Que se pueden Hacer Con los strings Y que se las quería comentar Ya que ahora Hemos profundizado Un poquito más en esto Otras cosas que se pueden hacer Con los strings Que ya las estuvimos haciendo Porque creo que es un buen momento Para subrayarlo Ya que hoy nos estamos Metiendo con el tema Ojo con el operador más Lo dijimos hace un rato Hicimos unos experimentos La otra clase El operador más También se usa Para concatenar strings Si uno coloca Un número Más otro número El intérprete Python Va a aplicar Una suma algebraica Pero si uno coloca Un string Más otro string El intérprete Python Va a pegar Esos dos strings Entre sí Generando un string nuevo Como nos pasó Con la H y la L Hace un rato Como experimentamos Un poquito La clase pasada ¿Se entiende? Bueno El operador más Puede emplearse Con strings Y el operador asterisco La clase pasada Hicimos un experimento Ese cálculo Que nos daba Después una barbaridad No sé si se acuerdan Un sueldo Que calculábamos mal Por olvidarnos De convertir Un valor de string Numérico Bueno Resulta que el operador asterisco Si uno pone Un número Asterisco Otro número Realiza una multiplicación A enjebraica Pero si uno coloca Un string Un string Asterisco Un número Lo que hace Es repetir Ese string Esa cantidad de veces Les doy un ejemplo Es muy útil Cuando uno quiere En un programa Separar algo Con guiones Por ejemplo Si yo quisiera Que acá dijera Hola mundo Y después que salga Una tira larga De guiones Separando lo que viene A continuación Yo podría decir Print Y escribir Entre comisas Una larga tira De guiones Si quiero poner 100 guiones Tendré que apretar 100 veces Pero podría hacer Esto Miren Podría decirle Un guión Asterisco 100 Eso multiplica El guión Por 100 ¿Qué significaría Multiplicar El guión Por 100? Generar un string De 100 guiones 100 repeticiones De ese string ¿Está? Miren lo que va a pasar Hola mundo Y aquí tenemos Las 100 repeticiones De ese string Entonces Sirve como para darle Algún formato mejor Alguna salida Repetir una string N veces Sin tener que escribir No hace falta Que sea una string De una sola letra Yo podría escribir Por ejemplo Silvio Y miren lo que va a pasar Si hago esto Silvio por 100 Dios me libre ¿No? Miren lo que va a pasar Pasa esto ¿Está? Repite el string 100 veces Bueno Es un ejemplo No se suiciden Ya está ¿Está? ¿Se entiende? Bueno Curiosidades y cosas Operadores Elementos Que por ahí Yo creo que Indirectamente Veníamos usando Pero que Indirectamente Veníamos usando Pero que Estaba bueno En algún punto Ponerlos Darles Alguna formalidad ¿No? Ponerlos Como tema De la materia Una última cuestión Con tuplas Y pasamos a hacer Algún experimento más En Python Podemos usar El operador De empaquetado Desempaquetado En estructuras O en expresiones Un poco más Complejas Como esta Quiero que nos tomemos Un segundo Para analizar Qué pasa Si hacemos Una asignación De este tipo Superficialmente Si yo digo Asignación De este tipo Rara Miren lo que va a ocurrir Esto Primero hace Que el intérprete Vaya a memoria Y busque el valor De A Obtiene un 5 Cuando realiza 2 por 5 Le da un 10 Y cuando realiza 4 por 5 Le da un 20 Esto es 10 y 20 Eso está Temporalmente En memoria Como Tenemos acá El operador De empaquetado La coma Fíjense Está ahí Qué va a pasar Ahora Con ese 10 Y con ese 20 Arma temporalmente En memoria Una tupla Y cuando la va a asignar No encuentra Una sola variable Sino que encuentra 2 Separada por coma Entonces se choca Con el operador De desempaquetado Entonces desempaquete Esa tupla Y pone El primer elemento De la tupla El 10 En la primer variable Y el segundo elemento De la tupla El 20 En la segunda variable Por eso es que La X Queda valiendo 10 Y la Y Queda valiendo 20 Por supuesto Que uno no hace Ese razonamiento Cada vez que escribe Una línea de código Así en Python Uno sabe Que si uno pone Variables Las separa por coma Y después pone Un montón de cálculos Matemáticos Separados por coma Lo que va a ocurrir Es que el primer cálculo Se asign en la primera variable El segundo en la segunda El tercero en la tercera Y así Ya está Listo Bueno ese es el razonamiento Simplificado Que usamos en la diaria Pero si nos queremos Meter a saber Por qué funciona eso Bueno entremedio Lo entuplo De un lado Los resultados Y los desentuplo Del otro lado En las variables Miren lo que hace Bueno Una curiosidad más Que quería contarles Antes de pasar A este otro tema Que sigue un poquito Más importante Pregunta hasta ahí Chicos Jorge Ana Martín Nos detenemos Un segundo Seguimos No Silvio Por lo menos Había unas preguntas Muy puntuales Que hizo Lucas Pero ya se las respondimos Por Ya está Genial 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 Bárbaro Seguimos entonces Bárbaro gente Bárbaro Bueno Les decía hace un rato Que las estructuras De datos Que estamos viendo Hasta ahora Reciben el nombre De estructura De datos Inmutable Porque no pueden Cambiarse Y dimos Quedó ahí El script python Que venimos generando Un ejemplito Que pasa si teníamos En s La palabra Hola Y después yo quería Dejar de tener en s La palabra Hora No podía Meterme No sé si se acuerdan A este carácter En particular Y Reemplazar la l Por una r No lo puedo hacer No puedo decir S En el casillero 0, 1, 2 En el casillero 2 Igual a r Eso da error Porque la estructura Inmutable Pero cuidado Que si puedo hacer esto Que había algunas preguntas Ahí en el chat Y justamente La respuesta era esa Si puedo hacer esto Yo puedo decir S Igual a Hola Y voy a estar creando Un string De este tipo ¿Está bien? La variable s Contiene en su interior Hola Y los casilleros son estos Y después Aunque la estructura Sea Inmutable Si puedo decir S Igual a Hora Pero lo que estoy haciendo ahí No es meterme a la variable s Y reemplazar la l Por una r Sino que lo que estoy haciendo Es reemplazar la variable Completa Estoy diciendo S Ya no va a valer más esto Este espacio en memoria Se pierde Se destruye Así Se destruye Y en memoria La variable s Se reemplaza Toda completa Por este otro valor Eso sí se puede hacer También se puede hacer Con una tupla Yo puedo declarar La tupla t Igual a 10,4,5 Y después Si yo quería tener Un 3 entre medio No puedo meterme Y ponerle un 3 Pero sí puedo decir T Igual a 10,3,5 Y me va a quedar 10,3,5 Como si hubiese Reemplazado el 3 solo Pero en realidad Reemplace todo el conjunto Bueno Eso sí se puede hacer Sería una manera De lograr Visualmente Superficialmente Tener la impresión De que una string O una tupla Cambió En realidad No cambió En realidad Lo que ocurrió Es que uno Reasignó El conjunto Completo Y la variable Se destruyó Y se creó De vuelta Con otros valores Si esos valores Solo cambia uno Bueno Vamos a ver Visualmente Como que en el conjunto Cambió una sola cosa Pero en realidad Lo que hicimos Fue reemplazar Del conjunto Completo ¿Entiendes? Bueno Una aclaración Y un tema más Que también quería ver Que me parece relevante Porque después Cuando vemos Ese tipo de cosas Decimos Bueno No era que la estructura De datos estática No pueden cambiar Bueno Pero ahí no es que Esté cambiando la estructura Ahí lo que estoy cambiando Es toda la variable completa Obviamente Eso sí se puede hacer Hay acá en la ficha En este lugar Un listadito de funciones Algunas las venimos usando De antes Otras no Pero yo les quería comentar Hay muchas funciones en Python Y las vamos a ir aprendiendo De a poco Quería traerle a colación A algunas Porque seguramente Les puede hacer falta El trabajo práctico Que viene más adelante En algún desafío La función CHR Hace Retorna Un carácter Que viene dado Por un formato Unicode Cambia La conversión Nosotros podríamos tomarlo Según tabla ASCII Por ejemplo Vamos a ver eso Un poquito más adelante Pero en principio Estaríamos transformando Un número En su carácter equivalente La función Float Float In Las venimos usando String de vuelta Casi el camino inverso Bueno Solo algunos comentarios De funciones que vamos A empezar a usar La función Poe Por ejemplo Saca una potencia ¿Se acuerda? Pero ahora asterisco Asterisco Que elevaba una base A un exponente Bueno Tenemos también La función Poe Donde X Sería la base Y sería el exponente Es lo mismo Por ejemplo Hacer Poe De X,Y Es lo mismo Que hacer X Asterisco Asterisco Y La función RON Algunos estuvieron preguntando La semana pasada Esto ¿Qué tal si yo tengo Un número Con muchísimos decimales Que viene de un cálculo Que me dio muchos decimales Y al mostrarlo Quiero redondearlo Nada más que a dos Bueno Tenemos la función RON ¿Qué hace RON? RON toma Un número decimal Primero Y un número Entero después ¿Qué indica el número entero? Indica cuántos decimales Quiero que tenga Cuando ese número Se redondea Por ejemplo Si X vale 4.1485 Y yo digo que R Es igual a RON De X Coma 2 R va a quedar valiendo 4.15 Porque este 2 Indica que hay que cortar En el segundo decimal Y como el que le sigue Es mayor a 5 Redondea para arriba Y si hago este El print de R Me va a dar 4.15 ¿Está bien? Bueno Algunas funciones ¿Cuántas funciones hay en Python? Muchísimas Muchísimas Algunas vienen incluidas Son las funciones Que decimos Que forman parte Del núcleo básico De Python Otras funciones Vienen en un paquete Externo O en una biblioteca Externa En varias bibliotecas Externas Que uno debe Importar Incorporar Al programa Para poder usarlas Ya vamos a ver Más adelante Cómo se hace Todo eso ¿Está? Pero mucho más adelante Solo un comentario De algunas funciones Bien ¿Qué quiero que hagamos ahora? ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda Poquito tiempo La clase termina 1 y media Son ya las 1 y 5 Para ver Queda un solo tema Chiquito Allá el último Que es solo un comentario Que les quiero hacer Queda un ejercicio Por resolver Que lo vamos a llegar A plantear mínimamente En clase Pero después quiero Que lo resuelvan ustedes Pero antes De pasar a eso Quiero que hagamos Estos dos experimentos Que están acá Que no están en la ficha Ni están en ningún lado Son solamente dos experimentos Que yo les traje Y que quiero que hagamos Que intenten hacerlo ustedes Que lo discutamos Entre todos A ver cómo lo podemos Llegar a hacer El primer experimento Insisto No vamos a hacer Es solo un experimento No vamos a hacer Con esto El proceso de Comprender el problema Diseñar un algoritmo Programar y probar Que es lo que hacemos Cuando nos enfrentamos Un problema Lo vamos a hacer ahora Un poquito más adelante Miren si los muestro Acá En el problema 5 De la ficha Donde sí hay un planteo De un problema en sí Estos son solo Dos pequeños experimentos Que quiero que hagamos Directamente en Python Porque son muy pequeñitos Pero que nos van a ayudar A reforzar un poco Los conceptos De todo lo que hemos visto Hasta ahora Por eso quiero que lo hagamos Antes de pasar un ejercicio El primer experimento Dice De esto sí Si quieren tomen nota Porque no está en la ficha Un experimento mismo El primer experimento Dice Cargar por teclado Un nombre Y mostrarlo En orden inverso Por ejemplo Si se ha cargado Juan Yo quiero mostrar Now Así Al revés Quiero mostrarlo Al revés Al nombre Vamos a aplicar Una pequeña restricción Vamos a decir Que cualquier nombre Que carguemos Tiene que tener Cuatro letras Después van a ver Por qué esa restricción Van a ver también Que más adelante Lo podemos hacer Sin esa restricción Pero con los elementos Que tenemos hasta ahora Es mejor ponerla Esa restricción Así que Vamos a cargar Un nombre De cuatro letras Y quiero que lo mostremos Al revés Abro el chat Nos vamos a Python A mi PyCharm Y vemos Cómo podemos programar Eso aquí abajo A ver qué dice ¿Qué se les ocurre? Vayan probando Vayan haciendo algún experimento A ver qué podemos hacer Buena Esa es muy buena opción Esa es muy linda opción ¿Está? Muy bien Los que fueron Por el camino De usar los subíndices Y hacerlos al revés Bueno Han ido por el camino correcto Está bueno Se puede hacer Perfectamente Claro Ojo con los subíndices Cuidado Que los string En general Todas las secuencias ¿En dónde empiezan? ¿Multiplicar por menos uno? No En las secuencias Los subíndices Arrancan de cero Ojo Claro Muy bien ¿Qué va a pasar Si yo intento acceder Al subíndice Uno, dos, tres y cuatro? Bueno Es justamente Una de las cosas Que quiero que probemos Podemos usar el operador más Para volver a concatenar Podemos hacerlo De muchas formas Bueno Son todas ideas buenas Gastón Lo de multiplicar Por menos uno Resulta que no Porque la multiplicación Por número negativo No está definida Para los strings No da vuelta Un string Esa es muy buena Entuplar Lo desentuplar Lo de ver qué pasa Bueno Veamos Empecemos a jugar un poco Lo vamos a decir acá Lo podríamos hacer con Juan Pero lo vamos a hacer Para que se cargue un nombre Desde teclado Cualquier nombre De cuatro letras Podríamos decir Por ejemplo Que nombre Es igual a input Para habilitar el teclado Y acá le vamos a poner Ingrese un nombre Dos puntitos Un espacio Bien Nombre ¿Cómo hago para darlo vuelta? Si yo lo muestro así Print Nombre Lo va a mostrar Tal como lo cargué Vamos a hacerlo andar Ingresa un nombre Lo ponemos acá Juan Y ahí sale Juan Bien Ok Acá entre medio Tenemos que Hacer algo Para que lo invierta Yo quisiera Yo quisiera poder hacer Print De Nombre dos Obviamente eso va a dar error Ahora porque el nombre dos Todavía no existe Pero yo quiero que el nombre dos Sea el invertido de nombre ¿Está? El invertido de nombre Opción es La restricción Que tenga cuatro letras Que sean cuatro letras Como dice Martín Agui Bien ¿Cómo podemos hacer? Una de las opciones Que tiraron ahí Es muy buena Yo podría decir Nombre Dos Es igual Y usar Los subíndices Y el operador más Entonces yo podría decir Que nombre dos Es igual A nombre En el casillero Tres Más Nombre En el casillero Dos Más Nombre En el casillero En que corro Tengo el chat abierto Aquí me tapa Me tapa el código Ahí está Nombre Ahí está Nombre En el casillero Uno Más Nombre En el casillero Un segundo Me voy haciendo Despacio Nombre En el casillero Cero ¿Por qué lo concateno De esta forma? Porque el más Servía para concatenar Elementos Nombre En el casillero Cero Es En realidad La primera letra Y la estoy poniendo Al último Nombre En el casillero Uno Es la siguiente Y lo que hice Fue poner Nombre En el casillero Tres En el primer lugar De todos Veamos Si esto lo invierte Ingreso un nombre Juan Y miren Ahí lo invirtió ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy usando? Estoy usando El operador Corsete Para acceder A cada uno De los elementos Y estoy usando El operador Más Para ir Concatenando De nuevo Los elementos De la string Cuidado con algunas cuestiones Esta es una forma De hacerlo Hay mil formas más Pero a mí se me ocurre Que esta está buena Cuidado con algunas cuestiones Los voy a poner Aquí abajo ¿Qué tal si yo resolviera Eso mismo? Eso mismo Pero Asumiendo Que El primer elemento Es el subíndice Uno Miren Si yo digo que El primer elemento El subíndice Uno Esto me va a quedar así Pone al último La primera letra Pone después La segunda letra Pone antes La tercera letra Y pone Primero que todo La cuarta letra ¿Qué creen que va a pasar Si hago esto? ¿Qué va a ocurrir? Error Está bien ¿Y por qué error? Bien ¿Y por qué? ¿Por qué creen que da error? Error? Porque el tema Es por qué lo da ¿No? Lo hagamos andar Y les muestro a todos Que da error Efectivamente eso no anda Fíjense El primer ejemplo anda Y cuando vaya a poner Lo dio vuelta y todo Y cuando vaya a poner El segundo ejemplo Va a explotar todo Y fíjense el error Stream index O sea O sea El subíndice El subíndice de la string Está fuera de rango Bueno Es el error que aparece Cuando uno Exploto todo ¿Y por qué exploto? Porque ese error Aparece Cuando uno Intenta Utilizar Un subíndice En una secuencia Recuerden que los strings A la larga Son secuencias Lo mismo va a pasar Con cualquier secuencia Mutable o no Un subíndice De un casillero Que no existe ¿Qué pasó? Como Los casilleros Se numeran desde cero La numeración correcta Es cero Uno Dos Tres Si yo lo intento usar Como uno Dos Tres Hasta ahí va a andar bien Al menos no va a dar error Pero cuando quiero usar El subíndice cuatro No existe el casillero cuatro Entonces uno puede Escribir Dentro de un corchete Cualquier expresión Que lleve a un Subíndice Pero tiene que ser Un subíndice válido ¿Está? No podemos usar Un número De subíndice Un número de casillero Que no existe ¿Está? Eso da error Les quiero mostrar Una segunda curiosidad Miren lo que se me ocurre ¿Podría hacer esto? ¿Existirá el casillero Menos uno? Miren esto Miren, ¿eh? El menos dos El menos tres Y el menos cuatro ¿Podría hacer esto? ¿Qué opinan? Tiene muy mala cara, ¿no? Si ingresa uno de cinco No va a andar Lo va a cortar A la cuarta Le va a dar vuelta Solo los cuatro Muy bien Para decir a qué anda ¿Y qué hace? Bueno También va a ser El camino inverso Ya les cuento por qué Miren esto Lo hagamos andar Miren el primer caso Donde usamos Cero, uno, dos, tres Si yo pongo acá Juan Lo invierte bien Y miren el caso siguiente Donde usamos Menos uno, menos dos Menos tres, menos cuatro Que es subíndices raros ¿No? Negativos Anduvo igual No invirtió nada ¿Ah? Pero no dio error Y entonces ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Bueno En Python Esta es una cosa Muy particular de Python Por lo menos yo No conozco otro lenguaje Con algo equivalente a esto En Python Uno puede usar cadenas Perdón Secuencias Con subíndices negativos El subíndice menos uno Corresponde al último elemento De la secuencia Al último elemento del conjunto Así como el subíndice cero Corresponde al primer elemento Del conjunto Por eso es que acá no los da vuelta El subíndice menos uno Corresponde al último elemento El menos dos al siguiente El menos tres al siguiente Y el menos cuatro al siguiente Si acaso quisiera usar El elemento Sub menos cinco No podría Porque ya el menos cuatro Corresponde al sub cero ¿Se entiende? Porque es un string de cuatro letras Lo mismo con cualquier secuencia Por eso es que en el segundo ejemplo No lo da vuelta Porque yo le estoy diciendo Pone al último La última letra Pone antes de esa la penúltima Pone antes de esa la antepenúltima Y pone antes de esa la primera de todas Por eso es que veo Juan Dos veces Si lo quisiera haber invertido ¿Qué tendría que hacer? Decirle Mostrar Mostrar La última letra primero Es el subíndice menos uno El que corresponde al último elemento Mostrar la penúltima Mostrar La antepenúltima Y mostrar al último de todos La primera ¿Está? Bueno Recién aunque No daba error No hacía lo que queríamos Fijémonos ahora Esto es una curiosidad Que les cuento ¿No? No sé Si en algún punto En algún ejercicio en particular Fíjense ahí Lo da vuelta bien Y acá también Lo voy a dar vuelta bien Y les decía No sé si en algún punto En algún ejercicio en particular Utilizaremos subíndices negativos Cuando vayamos a los métodos de ordenamiento En algún caso particular Podemos usar alguno Pero es algo de un uso bastante infrecuente Lo que sí nos tenemos que dar cuenta Y tener siempre presente Es que los subíndices positivos Van de izquierda a derecha Y arrancan en cero Y los subíndices negativos En la secuencia Van de derecha a izquierda O sea al revés Y arrancan en menos uno Bueno Es una particularidad de Python Es muy poco frecuente La utilización de subíndices negativos Digamos Es algo que se usa poco Muy poco Muy muy poco Bueno Está Preguntas hasta ahí ¿Algo más? Yo tengo una cosa más Para mostrarles Con este mismo ejemplo Hay varias preguntas En realidad Sobre qué pasa Si son Más caracteres Los que tenés Bueno Si son más Con los elementos Que tenemos hasta ahora Para poder hacer bien La inversión De caracteres Deberíamos Escribir Nombres Sub Imaginate Un string de 50 ¿Qué tendríamos que escribir Con los elementos Que tenemos Para que ande En este caso Nombre sub 49 Más nombre sub 48 Más nombre Es hartante hacerlo Pero sí puede hacer ¿Qué va a pasar Si lo dejamos así Invirtiendo nada más Que cuatro Con una de caracteres Más larga Una cadena más larga Lo probemos Miren ¿Qué tal si yo Me escribo acá Silvio Luis Serra Ese soy yo Y le doy que invierta Miren lo que va a pasar Tomo las primeras cuatro letras Invirtió las primeras cuatro Porque yo concatené hasta acá No va a funcionar bien Digamos No de error ni nada Pero no va a funcionar En el segundo ejemplo Va a pasar Algo similar ¿Eh? Bueno Algo peor todavía Porque como voy de atrás Claro Similar Pero no igual Porque como voy de atrás Para adelante Invirtió Pero las cuatro últimas Bueno No está haciendo lo que queremos Que haga Efectivamente André Más adelante Vamos a ver Cómo podemos hacer esto Con secuencias El sprint O el tipo de secuencia Que sea De cualquier longitud Pero necesitamos ver El ciclo Wild El ciclo For Que son estructuras Que vamos a ver De acá a unos días De acá a unas clases ¿Está? Un poquito más adelante Por eso es que yo les acote Este experimento A una longitud cuatro Porque si no vamos a terminar Escribiendo un programa Eterno Y además muy aburrido Pero cuando veamos Los ciclos Que son estas estructuras Que les digo Vamos a ver Cómo podemos hacer esto No solamente Con más carácteres O con más elementos Del conjunto Vamos a ver Cómo podemos hacer esto Con Con Secuencias De cualquier longitud Sin ni siquiera saber Cuántos elementos tiene Vamos a poder escribir Código Que sea genérico Y para Cualquier secuencia De cualquier longitud Bueno Ya vamos a aprender A hacer esas cosas La clase que viene En el práctico Van a hacer un pequeño Adelanto De los condicionales Porque lo necesitan Para el trabajo práctico Y después en el teórico Vamos a Profundizar mucho Sobre esto Sobre los condicionales Pero no vemos ciclos Todavía ahí No se adelanten Faltan todavía Un par de clases más Bien Además condicionales Hay de distinto tipo Y hay que vernos a todos Hay que tener paciencia Bueno Ese era un experimento Que Que quería Eh Porque programar Es como comerse Una naranja No entendí eso Martín Bueno Vamos con el segundo experimento Donde Pretendemos Eh Bueno Todavía no podemos hacer Pero es como cuando uno Un chiste de los Simpsons Pero Da un poco de impotencia Querer hacer cosas Y no saber cómo Pero tengan en cuenta Que también esto es como Ir construyendo algo De abajo para arriba Si Eh Ah Por eso Está bueno Si uno no tiene Los conceptos básicos Bien firmes Después cuando uno quiere Escalar A estructura más compleja Todo se derrumba ¿Ah? Por eso es Es muy Es muy importante Manejar estos primeros ejemplos Simple Aunque nos dé ganas De hacer más cosas Y no podamos Bueno Pero estas cosas simples Son las que después Soportan los programas Que hacen más cosas ¿No? Los operadores son los mismos Las variables son las mismas Los conceptos son los mismos Así que Paciencia Paciencia Eh Claro Vamos primero por la cáscara Y después vamos Más a la parte de adentro Así debe hacerse Si no No vamos a poder aprender Si la primera vez que Salís a andar en bici Y querés Tirarte por una pista de trial Y no vas a lograr Más que matarte ¿Está? Y bueno ¿Cómo es que un día Llegamos a tirarnos Por una bajada De una pista de BMX Y no nos pasa nada O al menos La mayoría de las veces No nos pasa nada Y porque aprendimos A pedalear antes Porque aprendimos A mantener el equilibrio Bueno Eso es lo que estamos buscando Con estos ejemplos simples Paciencia Ya vamos a ir Con otro ejemplo Un poco más Más complejo Eh El año pasado Me quebré dos costillas Paveando con la bicicleta Por eso Lo del alto ejemplo este Alto y golpe Que me di Y el anterior Le pegué con la cara al piso Fui a dar clase Como tres veces Con la boca así Y se supone Que no aprendió antes Con la programación Pasa lo mismo Con la programación Pasa lo mismo Uno aprende de a poco Y se supone Que después le va a ir bien Bueno No siempre te va bien Incluso sabiendo No siempre te va bien Hay veces que renegás Y mucho Así por eso Es importante arrancar de a poco Porque si sabiendo renegas Imagínate si no sabes ¿Está? Bien Vamos con este otro ejemplo Cargar en una tupla Tres valores enteros O sea Tres valores tipo Int Y mostrar su suma Yo no quiero Sumar tres variables simples Yo quiero sacar La suma Desde adentro de la tupla Eso es lo que quiero hacer Quiero usar la tupla Para hacer la suma ¿Está? Por ejemplo Bueno Claro Una cosa por el estilo Bien Vamos con ese Vamos con ese Permítanme que comento este ahora Vamos con ese experimento Si yo cargo en una tupla Le llamemos T a la tupla Lo podríamos hacer de teclado O en forma directa Con valores fijos Lo hagamos con valores fijos Como para hacer un poquito más rápido Por ejemplo Tres Dos Y No sé Cuatro Esto que debería dar Nueve ¿No es cierto? Sí Bien Yo no quiero hacer print De trema Dos más nueve Quiero sacar Los valores de la tupla Y sumar A partir de la tupla ¿Qué se les va a ocurrir? Bien Esa es una buena idea Esa es una buena idea Miren esto ¿Qué tal si yo digo A B C Es igual Es igual A T ¿Qué estoy usando ahí? El operador de desempaquetado Estoy desarmando El conjunto T En tres variables Y ahora yo podría decir Print De A Más B Más C O si quieren Hacer algo más elegante Print de suma Y acá Un segundo Y acá decir que Suma Es una variable que vale Se me despliega esto Que vale A Más B Más C Aquí saqué Desentuple Desarme el conjunto En tres variables simples Y pude Hacer la suma De este modo El que está tirando Lucas Ahí también es válido ¿Eh? Yo podría hacerlo Ahora lo vamos a hacer Miren Run Nueve Ese anda Da nueve Podemos hacerlo De otra manera también Miren Yo podría hacer Copy Pego este código Acá abajo En vez de Desarmarlo Con el operador De desempaquetado Podría utilizar Los subíndices Y poner los datos En variables Y podría hacer esto T sub cero A igual a T sub cero B Igual a T Sub uno Y C Igual A T Sub dos Debería aparecer El nueve dos veces La primera es el primer cálculo Y el segundo es el segundo cálculo ¿Eh? Primero Está calculado A partir del operador De desempaquetado El primer nueve Y el segundo nueve Está calculado A partir de Desarmar la tupla Mediante subíndices Y la que está tirando Cristiana acá Es buenísima también Yo podría hacer la suma Directamente Sobre la tupla ¿Eh? Es otro Otra forma de hacerlo Y a esa es justamente La forma A la que yo quería llegar Podría no desarmar La tupla Miren esto Yo podría decir Que suma Es igual A T En el Casillero cero Más T En el casillero uno Más T En el casillero Dos Podría ser esto ¿Está? Y es mucho menos código El código además Es más prolijo Más transparente Me ahorre variables Que ya no me están ocupando De espacio en memoria La otra también Eran buenas soluciones Gente Pero esta Es más elegante Está más piola ¿No? ¿Y qué estoy haciendo acá? ¿Por qué lo puedo hacer así? Porque en realidad Esta Es una técnica Para desarmar la tupla Y operar Con variables simples Esta también Es una técnica Para desarmar la tupla Y operar con variables simples Esta Ni siquiera desarma la tupla Esto Le pide al operador corchete Que vaya a memoria Y me traiga Lo que tiene El casillero cero Y cuando el operador corchete Me trae acá Un tres ¿Listo? Quedó un tres Esto trae Con la misma Con el mismo análisis Un dos Y esto trae un cuatro Y la suma ¿Qué termina haciendo? Ya al operador suma Ni le importa Si esto vino de una tupla O de dónde El operador suma Suma a un tres A un dos A un cuatro Eso es lo que hace Debería salir el nueve Tres veces Porque ahora está calculado De tres formas distintas Esta es la última de recién ¿Se entiende? Bueno Era medio a lo que quería llegar Y quiero llegar a esta curiosidad Miren esto ¿No se les ocurrió? Esto No estoy seguro ¿Qué ande? ¿No? O sea A ver No estoy diciendo No estoy diciendo ¿Qué ande? Estoy preguntando Si se les ocurrió ¿No se les ocurrió Hacer una cosa como esta Por ejemplo Cero Más uno Más dos ¿Qué dicen? ¿Podría hacer esto? Dame En suma La tupla T En la suma Del casillero Cero más uno Más dos ¿Qué opinan? ¿Qué va a dar esto? ¿Qué va a dar? No Muy bien No anda ¿Y por qué? ¿Qué va a dar esto? ¿Qué opinan? ¿Alguien lo probó? No se puede Muy bien Muy bien Buscaría el subíndice tres Y el subíndice tres No existe Miren lo que hace esto Uno puede escribir Dentro de un corchete La expresión Que se le dé la gana Podemos escribir acá Un programa Python Entero Si queremos Una cosa enorme O muy pequeña No interesa Lo único que interesa Es que eso termine Dando un número Que sirva Como subíndice válido Y el operador corchete Lo único que va a hacer Es ir a ese casillero Y buscar ese valor Miren lo que está haciendo acá Yo le estoy diciendo Poné en suma El valor que tenga T En este Casillero Y le doy un cálculo Entonces ¿Qué hace? Claro Ese sería el equivalente Ese es el que hicimos arriba ¿No? T0 T1 Pero en este caso ¿Qué hace? Como todo esto Está entre corchetes ¿Me siguen viendo? Porque me parpadeo Fiero acá Se ve Silvio Javier ¿Se ve bien? Bueno Porque eso Cosa rara Bueno Como todo esto Está entre corchetes Dice 0 Más 1 1 Más 2 3 Entonces Voy al casillero 3 De la tupla Y te traigo Lo que hay en el casillero 3 ¿Qué pasa? El casillero 3 De la tupla Ni siquiera existe Y el error que da Es de índice Fuera de rango Porque los casilleros En esta tupla Van del 0 al 2 Miren esto Tupla Índice Fuera de rango Pero el error No es porque yo Esté haciendo una suma El error Es porque Esa suma Me llevó A un valor De un subíndice No válido Si quieren Podemos hacer esto Miren ¿Qué tal si yo acá Repito el 1? ¿Qué creen que va a hacer acá? En la variable suma Va a ir a la tupla En el casillero 0 Más 1 1 Más 1 2 Como acá En esto que está pintado de azul Obtiene un 2 Va a la tupla El casillero 2 Este es el casillero 0 Este es el casillero 1 Y este es el casillero 2 Saco un 4 Y me da un 4 Nosotros no vamos a creer Ven que la suma dio 4 Ven que el último resultado Es 4 Bueno Porque no está Sumando los contenidos Sino que está sumando Los subíndices Cuidado con experimentos De este tipo Este No funciona Pero no es que no funcione Porque caprichosamente No pueden hacerse cálculos Matemáticos Dentro de un corchete Sí que se puede Cálculo matemático Y cálculo del tipo que sea Podríamos Insisto Escribir un programa Python Allá adentro Si quisiéramos Pero Lo único que importa Por más larga Que sea esta expresión Es que termine Dando Un valor numérico Que pueda usarse Como subíndice Que esté dentro Del rango Válido ¿Está? Se puede hacer Pero Con esa precaución Se puede hacer la operación Digo En este caso Esto no serviría Para hacer Lo que queremos hacer Lo que queremos que pase La forma correcta Sería esto Este experimento Sirve justamente Para repasar esta cuestión ¿Cuál es la diferencia Entre el subíndice Y el contenido Del conjunto En ese casillero? ¿Está? Bueno ¿Preguntas con esto? ¿Se entiende? Sí hay alguna consulta por aquí Pero Pero tiene que ver Con slicing De vectores Vienen más adelante Ah, bueno, bueno Tranqui Bueno, si alguno ya conoce Mecanismos mejores Para parciar esto Para hacer otras cosas Está muy bien Lo podríamos Pueden usarlo Pero nosotros Tengo que ir De a poco ¿Está? Tengo que ir con los elementos Que tenemos Para todo el mundo Bueno, y después veo Ahí en el chat Tiran unos cuantos Ejemplos más raros Bueno, todos esos ejemplos Raros que están haciendo Ahí Es cuestión de De probarlos Y pueden ser técnicas Perfectamente Perfectamente válidas Simplemente pruébenlo A ver qué pasa ¿Eh? Y si les da algún error Es cuestión de interpretar El mensaje de error Que les da Son todos experimentos válidos Son todas cosas raras Que se pueden hacer Bien ¿Qué hora es? Ya no lo estamos pasando Solo quiero Dos cositas más Y terminamos Porque estamos con el tiempo Requete cumplido Permítanme que les muestre Dos cositas muy breves Para poder terminar Yo prefiero Por ahí dejar Este tipo de cosas Que ustedes pueden verlas solos Para cuando Cuando estén solos trabajando Y hacer estos tipos De experimentos Y estas cosas en clase Porque solo No se pueden hacer ¿Qué quiero que hagan? La ficha 3 Tiene dos ejercicios El 5 Y el 6 Acá está planteado En los slides Y resuelto El ejercicio 5 En la ficha Tienen también Resuelto el 6 Lo que yo quería Era que mínimamente Lo enunciemos en clase Y que después Lo puedan seguir resolviendo Ustedes solos No son Ni el 5 Ni el 6 Son ejercicios Que trabajan con tuplas Ni consecuencias Pero son ejercicios Que vienen un poco A reforzar Lo que venimos viendo Hasta ahora No son puntualmente De esta clase Pero si es para que practiquen El ejercicio 5 Dice La fuerza de atracción Entre dos masas M1 y M2 Separado por una distancia D Está dada por la siguiente Fórmula de la mecánica Clásica Entonces la fuerza Con la que dos cuerpos Se atraen M1 Podría ser la masa De la Tierra M2 Podría ser la masa De la Luna Y D Es la distancia Que separa la Tierra De la Luna Y lo que quisiéramos Calcular ahí Es la fuerza Con la que se están Atrayendo la Luna Y la Tierra ¿Está? Para eso sirve En este cálculo G Es 6.673 Por 10 a la menos 8 Y se nos pide Un programa Python Al cual le podamos cargar Las Dos masas La distancia Y que nos calcule La fuerza de atracción ¿Está? Entonces Tienen resuelto ahí Primero El planteo Del problema Donde vamos analizando Y deducimos que El resultado Que pretendemos obtener Es justamente La fuerza Que hay de atracción Entre esos dos cuerpos Los datos De entrada Son La masa de uno La masa del otro Y la distancia Que los separa Y que el cálculo Que se debe hacer Es este Esto ya está escrito En Python G Es igual A 6.673 Por Y aquí Por 10 Menos 8 O Si quieren usar El operador Asterisco Asterisco 10 Asterisco Asterisco Menos 8 Y que luego La fuerza Se calcula De esta manera Bueno Lo que viene A continuación Lo que yo quería Que aunque sea Tiráramos acá Es el entendimiento Del problema El primer paso El paso 1 Lo que viene A continuación Que deberían Hacer ustedes Solos Es Hacer el paso 2 Que es delinear Un algoritmo Apóyense en un diagrama De flujo Hacer el paso 3 Programarlo en Python Y hacer el 4 Probar y ver los resultados Y lo mismo Quiero que hagan Con el problema 6 Con el problema 6 E importante Practica Y antes de irnos Bueno Acá está resuelto Acá está resuelto Antes de irnos Quiero hacerle solo Un comentario más Porque vamos a A comenzar a escribir Código cada vez más largo Cada vez más complejo Clase que viene Empezamos con las estructuras Condicionales La cosa se empieza A complejizar Y después cuando veamos Ciclos Ni hablar Entonces está bueno Que nos pongamos de acuerdo En algunas normas De estilo Buenas para programas En Python Existen los que se llaman Las guías PEP La comunidad De programadores Python Utiliza estas guías Que se llaman PEP PEP vienen a ser Las siglas de algo así Como programa de mejora De Python Son unos documentos Donde los distintos Programadores Python Se han puesto de acuerdo De qué cosa está bueno Hacer Y de qué cosas No Porque a ver Yo podría Miren este programa El que hicimos recién Yo lo podría haber escrito Con variables en mayúsculas Y va a andar Podría no haber puesto Los espacios Aquí después de la coma Y también iba a andar Podría no haber puesto Estos espacios Entre un operador Y otro Y también iba a andar Pero cuál es la manera Correcta de escribirlo Con mayúsculas Con fomas Con espacios Sin espacios Todo es código Python Válido Pero está bueno Ponernos de acuerdo Y generar código Que no solamente Sea entendible Por nosotros Sino que sea entendible Por otros programadores Python Como de alguna manera Respetar Las normas De la comunidad Python ¿Está? Y nos tenemos que empezar A acostumbrar A programar así En particular Hay un resumen Muy cortito De elementos Muy básicos Que es el documento PEP 8 Esos documentos PEP están numerados El que marca Muchas normas Muchas, muchas Es el PEP 20 Pero hay un resumen Pequeño Que es el PEP 8 Y que de alguna manera Marca cuestiones elementales Yo les pido Está ahí en la ficha Yo les pido que lo lean Cuando lo lean Hay cosas que no van a entender Porque son elementos Que todavía no vimos Pero hay otras que sí En las cosas que sí Ya vimos Comencemos a respetar Por ejemplo Dice Para indentar Use 4 espacios En lugar de tabs No hemos visto El concepto de indentación Todavía no vamos a entender Qué es esto ¿Está? Así que ese déjenlo Ya en su momento Lo usaremos Dice Corte su línea de código En no más de 79 carácteres Por línea Si en algún momento Le queda una instrucción Muy larga Busquen acortarla Porque Por más de 79 carácteres Complica la lectura Ve como que Si usted escribe una línea Así de largo Va a andar Pero lo que esto define No es si anda o no anda Sino que busca definir Normas O pautas De buen gusto De la programación Dice Use líneas de código Para separar funciones Clases No hemos visto Que son funciones Clases Pero sí hemos visto Por ejemplo Distintos operadores Miren esta Dice Coloque espacio Alrededor de los operadores De una expresión Y después de la coma De una enumeración Colocar espacios Después de los operadores Y después de las comas Cuando uno enumera cosas ¿Se entiende? Bueno Hay normas Que podemos empezar a usar Y que tenemos Que empezar a usar Eso está ahí En la guía PEP 8 Que tienen un pequeño resumen Dentro de la misma ficha También se lo dejo De tarea Para que lo leen Con eso estarían Todos los temas De la clase de hoy Cubiertos Requete cubierto Porque hemos hecho Hasta cosas Que no están en la ficha Por eso no hemos Descendido un poquito Semana que viene Les vuelvo a hacer La recomendación No pierdan La clase del teórico Miren que es Ferio, jueves y viernes Vean a qué clase Ni la del teórico Ni la del práctico Vean a qué clases Pueden redirigirse En cualquier horario En el que puedan Pero métanse En alguna clase práctica Y en alguna clase teórica De lunes a miércoles Porque luego Esos temas No se vuelven a dar ¿Está? Y segunda recomendación Vayan haciendo Los ejercicios No se dejen estar Miren que esto Parece fácil Pero no es tan fácil Cuando yo los encuentro Y eso me gusta Realmente me parece bárbaro Muy entusiasmado Preguntando cosas complejas Eso está bárbaro Pero cuidado Que cuando uno Se pone a programar Parece fácil Pero no es Nada fácil Yo estoy el lunes A la mañana El lunes A esta misma hora A las 11 Arrancamos De 11 a 1 y media El lunes ¿Está? Entonces programen ustedes Porque esto parece fácil Vos ves a alguien Andan en bici Parece fácil La primera vez que te subes Descubrí que no es tan fácil Cuando lo quiere hacer uno ¿Está? Y cuando te están teniendo Cuando te están ayudando Cuando te están diciendo No, así, así, así También parece fácil Y cuando te sueltan Resulta que no es tan fácil Entonces Es muy importante Practicar solos Y tratar de hacer Los problemas Ustedes solos Bueno gente Eso es todo por hoy No sé los otros profes Si quedó algo Si quieren decir algo Pregúntanse ¿Qué quedó como tarea? Quedó como tarea Primero Ustedes en todas las semanas Tienen fichas de ejercicios Para resolver Vayan haciéndolos Esas fichas de ejercicio No se entregan Pero es importante Que lo hagan Y particularmente En la ficha teórica Todo eso que les digo Está en la aula virtual Particularmente En la ficha teórica Tienen el ejercicio 5 El 6 Y la lectura Del documento De esa partecita Del PEP 8 Y de un documento Un apartado Que se llama SendPython ¿Está? Léanlo Eso les queda como para que hagan Aparte de lo que ya está Cuestionario Y eso que sí tienen Entrega Formals Bueno Gracias Gracias a ustedes Bueno Me alegra que la clase Les haya servido Sí Podés Si querés Mandar los ejercicios Y te los corregimos Le pegamos una mirada En general Publicamos las soluciones Después de que los ejercicios Se hacen Entonces Lo que vos podés hacer Es resolverlo Y compara con la solución Si alguno no te sale O tenés problemas Nos lo manda Y te ayudamos Porque es importante Descubrir por qué No lo saben Bueno Creo que estamos Antes de que se vayan Un comentario Ayer fue 2 de abril El día en que se conmemora Los veteranos De Excombatientes Caídos Y veteranos De Malvinas Pasa desapercibidos Pasa desapercibidos Por la situación Que se está viviendo Estamos todos en casa Pero bueno Yo si alguien Tiene algún familiar O algo No quería dejar De mencionarlo Y hacerle llegar Mi reconocimiento En mi caso particular Mi papá Estuvo en la guerra Cuando yo era chico Bueno Para mí Un día especial Y de alguna manera No me gusta Dejarlo pasar Sin decirlo Si alguien Tiene un familiar Un abuelo A lo mejor En la edad de ustedes Que estuvo en la guerra Les hago agregar Mi respeto Mi reconocimiento También Antes de que la clase Termine Bueno gente No sé ¿Hay algo más? Creo que estamos Silvio ¿Estamos? Bueno Ana Estamos todos Creo que estamos Todos bien No sé Si ya se fue Capaz que ya se fue Porque es tarde Se fue hace un ratito Pero tengo el costo Bueno Bueno gente Listo entonces Nos estamos yendo Gracias a ustedes Por estar hasta esta hora Nos vemos entonces En la clase que viene La semana que viene Nos vemos La semana que viene Nos vemos Cierra la voz Jorge Chao 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 Chao